será cerrado si yo soy tú ni meto el pico flow dos mil y pico para los que me pedían a gritos y soy tú le pito mira en el beat como le pito porque si es para mí es para mí pero si no es para mí me quito así que hoy en todo el otro día más rachando totalmente en vivo seguimos con el maratón liga bazooka estamos con el flow parker versus y sony batalla que esta batalla en la vi con los muchachos no estaban en stream pero estamos aquí en el estudio estábamos ahí tú sabes parchando parchandín y la tenemos de fondo pusimos lo pusimos de fondo y estábamos hablando pepera y medio escuchando ahí estaba el fd estaba el airo y no le presto mucha atención pero si el último ron fue uno de los ron que más me llamó la atención porque vi lo que se está armando en la tarima ni como volteamos todos a ver qué era lo que estaba pasando y por eso fue que puse el tuit de una fui a twitter y dije dios mío qué populismo el de sony porque se me había cerrado donde montó la vaina esa con la gente y yo dije wey vamos a parar de bola ok competieron a mi izquierda presentante por favor hey yo chiliflow parker lanú monte chingolo son azur clan lo deboío lo deboío competieron a mi derecha por favor presentante g sony en la casa west side en el área yo no la pico por twitter ni tampoco la pico en preguntacionario los raperos la picamos en el escenario arranca chile arranca chile cuando me digan eh cuando vos quieras silencio por favor la gente ahí silencio por favor pugliese 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 yo siempre les di grandes batallas con grandes rivales de nivel internacional pero hoy me pusieron un mitómano nos llega a top 5 esto no es igual igual en el faceoff lo mate con factos sin drama pero me negó y me negó durante todo el programa porque cuando ve un real dice que es mentira en la gorda del holograma increíble chile es de los mejores personajes que ha aparecido en las batallas escritas a nivel de personaje es de los mejores ahora de uno la hace así no sé que es eso del acorde del holograma no he visto el vídeo pero más o menos me imagino de por dónde van los tiros no pero que le me gusta esto cuando los los que batallan empiezan a dejar una firma empiezan a dejar como un sello eso de que empieza la batalla de pugliese pugliese y yo siempre le di batalla grandes batallas en la gorda del holograma presume de sus seguidores y cree que por eso hoy no pierde neo de matrix detrás de sus números a todos nos ve verde pero la calidad de un artista no la define el círculo que lo rodea en el planeta hay que ser constante no veleta y para los que hablan del área de ese círculo esa constante es pi neta esta es la me entiendo lo de esto es pi neta que creo que donde hace el juego no como el número pi porque está hablando como del área de un círculo me gustó la de la de traer los números nos ve verde esta es la mejor liga del mundo la de los campeones australes en el escenario el licha y el cuti en este evento somos los centrales soy carnicero los hago descansar en la capital de bolivia y él por sus batallas el cuti romero siempre elige las tibias porque esto es un cagón una mentira hoy se acaba la del gordo mimado mira lo lucho suárez ahí ando con su personaje armado por eso por eso traje la polaro voy a hacer que al pasado viajen segundo después de que sientan el disparo van a ver cómo les saco la imagen no sé si es que antes porque porque verga me está gustando mucho este chile parque o sea a ti está estoy entendiendo muy bien los dobles sentidos que está haciendo estoy cantando más como lo que te intentando hacer que antes me pasaba que o era muy nacionalista y no entendía nada o como que me parecía que simplemente hacía referencias como te pongo cuatro patas mesa de comedor pero está diciendo que la está haciendo cabrón te disparo y te saco la imagen y disparo y te saco la imagen segundo después de que sientan el disparo van a ver cómo les saco la imagen cuando estuviste con alex canilla dijiste que ibas a traer una nueva versión pero yo veo el mismo gordo que se cree pesado por tener mala alimentación porque te porque te peso y si en la balanza solo veo tu grasa y no tu pluma lo demás es teatro nunca vas a dejar de ser fat para ser pro que pese 2 pese 3 o pese 4 una barra una barra tras otra la distensión para ventilarte secretos de hdr y te sentiste fenomenal porque el fin justifica a los medios vos soñabas con esta final ventilaste secretos del coque con el mismo fin llamar la tensión y resulta este ser colombiano entraste a la final por la ventilación esto es muy bueno y muy bien hecho llegaste a la final por ventilación de llegaste por estar ventilando llegaste a la final por ventilación de los colombianos que se estaban metiendo por la ventilación de los estadios para entrar a ver la final de la copa américa sin porque creo que eso es algo muy brutal que tiene pero de ni blue one y bueno en que sea también bastante que se le entiende bueno explica muy bien hace muy bien como el doble sentido a veces se te escapan unas muy complicadas siento que esta vez estoy entendiendo más al chile y me están gustando me están gustando más esta final ventilaste secretos del coque con el mismo fin llamar la atención y resulta este ser colombiano entraste a la final por la ventilación entrate a la final por la ventilación lo que se dice con la boca en el escenario se banca con el pecho pero vos bajas y pedís perdón sos un cagón eso es un hecho si los hermanos de faco estuvieran afuera no hubieras usado ni un pedacito de papel para bardear lo verdad ni un pedacito de papel para bardear lo verdad y crees que no pedacito de papel para bardear lo verdad pero trajiste una hoja entera hiciste bandera porque si están en canadá porque si están en canadá aquí entiendo lo de si están en canadá y que si están en canadá como que da visualizaciones da reprono da lore y ve como dice hiciste bandera hay una hoja y un pedacito de papel para bardear lo verdad pero trajiste una hoja entera hiciste bandera porque si están en canadá y sabe que la bandera de canadá tiene la hoja no es una hoja entera hiciste bandera porque sabe que si están en canadá o bueno bueno pues es decir porque si están en canadá es como el otro sentido como porque si están en canadá y porque si están en canadá si sos un poema la ignorancia un lema contra los estudiantes la decadencia educacional dije lema contra estudiantes ahora entiendo por qué te arrepentiste con lo del penal con lo del penal algunos creen que bajaste de peso por tomar merca la gente mala viste pero ese vídeo pidiendo disculpas en la prueba de que corriste por eso hay que fijarse que sepa para ver la inteligencia que su cabeza en cuba pero cuando pasamos lista son y no vino jamás pisó la uva pero pero rapean me gustó la de ese vídeo de la prueba de que corriste bueno que es el vídeo pidiendo disculpas los hermanos hdr viste no era el micrófono no era el micrófono viste viste jamás pisó la uva pero rapea en inglés lo escucharon con el coque y se cree el más real mi inglés es una mierda pero él es el más real él es el más real se los hago en inglés es el más real es el más real a ver vamos 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 ok vamos vamos a buscar porque creo que morir real es alguien y creo que es de un meme esta es morir real entonces como que le dicen el es morir real él es el morir real con el es el real haciendo la comparacion con la chica a jaja, sorry maldito chavili is he more real y se cree el mas real mi ingles es una mierda pero el es el mas real el es el mas real y se los hago en ingles is he more real is he more real is he more real de esa argentina la tipo tambien chiflopata 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 es increíble muy buena explotó la sala muy buena ya con el lo tienen para recortar 40 años no le pudieron hacer un recorte de 4 barras no hay el 90% de lo que esta acá atras no me soporta quieren que pierda me hacen gestos la envidia el que asi aporta antes de salir mi vieja me dijo butanes para los niños andaye en señales pero que saben si le digo que la saga continúa van a pensar que la boluda siga haciendo señales butanes para el chile mis dedos hubiese sido brutal que enfocaran a la saga aquí se refiere a lo de la saga no se si se acuerdan que la saga se le hacen unas señales por una rima que lanza el chile que no se ella la vio como machista o no se como toma la rima si le digo que la butanes para los niños andaye en señales pero que saben si le digo que la saga continúa van a pensar que la boluda siga haciendo señales ok entiendo que es directa osea no entiendo si hay otro sentido aunque diga que la saga continúa mis dedos están afilados cortas mis barras a cualquiera se la animan soy Johnny Depp en una de Tim Burton mis manos sin querer lastiman por eso cuando termine con el gordo van a salir a hacer marchas callejeras para pedir justicia como con Lucio Dupuy por como lo mataron esa tijera barra esa con barra esa con barra eso se acuerdan que le comenté que estaba aquí con Iron con FD y no estamos parándole mucho ahora las batallas y cuando suena esta el FD nos dice entendieron esa el FD siendo de Uruguay mas cerca de Argentina entende mas y nos puso en contexto y puedo estar lo entiendo porque no me acuerdo muy bien lo que me explicó FD FD me dice que a ese chico lo mataron dos chicas creo que eran lesbianas o no se si eran lesbianas pero se refiere a tijeras a esas tijeras ¿no? como a esas lesbianas y no se tan bien si lo mataron de que forma lo mataron ¿me entienden? si lo mataron con tijeras de verdad o tal pero hace como esa referencia weón por eso cuando termine con el gordo van a salir a hacer marchas callejeras para pedir justicia como con Lucio Dupuy por como lo mataron esa tijera barra esa con barra esa con barra esa con barra y haciendo como que Sony sería el chico porque lo esta matando el diciendo que su mano lastima que es Johnny Lee no se como lo mataron la chica y vamos a hablar de fútbol vamos a hablar de fútbol vamos a hablar de fútbol ahora al gordo ahora al gordo le gusta el fútbol quien lo diría y ahí anda hablando de cantera regate tiros a portería cantera regate tiros a portería y como todo hincha de Racing se me cayó el coso el micrófono disculpe yo pensé que iba a decir la camisa y si dios que mas ha actuado mira como así se me cayó el coso y yo que se me cayó el coso y yo que el micrófono disculpe iba a decir que actuación esperen un cachito va de vuelta uy que rico un cachito pero verás sin hacer un sueldo va escuchá ahora al gordo le gusta el fútbol quien lo diría y ahí anda hablando de cantera regate tiros a portería y como todo hincha de Racing sueña con ser como su ídolo algún día el gordo quiere ser encargado como Franchella ahí tenés los tiros a portería se hace el tribunero el barra y a la bengala le dice candela no sabés de barra de cancha ni de escrita te falta calle no conocés ni un cacho de Ciudadela ni un cacho de Ciudadela porque una cosa es patear la calle y otra que te pateen a la calle te lo repito por eso es un chiste que siendo de Racing andes presumiendo la calle Milito pero la pregunta que me gustaría hacerle es el gordo es de Racing pueden poner el video por favor estos equipos son no 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 entro al racing según porque cuando el chile dijo que le iba al racing lo que dijo que sí ya que le ha ido a 3 este es el tercer equipo el racing los que me puteaban por esto y lo defendí yo creo que no hay nada que genere más desconfianza que alguien que cambia equipo no confíen en nadie que cambia equipo muchacho lo siento yo no podría confiar en sony los que me puteaban por esto y lo defendían por la camiseta lo dije durante todo el round no tiene estudios y es un cagón y nadie la divina hace rato le vengo diciendo que no es de academia pero siga china porque tus amigos si son de racing ahí la viste y dijiste esta es mi movida soy de river esto boludo le miento y me acomodo la que hiciste toda la vida así como ruleta de casino jugaste con los colores y por eso brindo pero hay ruletas y ruletas y ahora vas a jugar a la rusa te espero una bala en el cilindro te pusiste el cartel del mejor en escrita pero eso termina en este capítulo por eso te hiciste de racing te encanta inventarte títulos te encanta fútbol fútbol boludo fútbol ser hincha de dos equipos es ser un cobarde pero ahí hay un facto que se destaca ser un cobarde todo está relacionado boquea y se hace caca o sea doble casaca quien va a ser el top 1 chili parker por supuesto o no me viste el otra vez de host siempre soy el primer puesto raúl 1 jaja linda linda el cierre siempre soy el primer puesto el CEO de la liga de bazooka bueno uno de los CEOs de la liga de bazooka en el público vacilando celveta como esta? papolino si hola 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 se escucha bien ahí? muy buen round del chile eh no se si es de los mejores que me he visto de el o de los que mas me he visitado como es el con que viene Sony estamos? estamos listos? si antes de nada un shout out para mi brother el piezas y que se tape los oídos porque se que a tono le gusta pero empecemos que cringe que me das cuando decís que sos el inventor del rap argento no entendí la pieza de lo pero que digo dj hollywood dj monks mike d esos son algunos de los pioneros que trajeron el rap a nuestro suelo divino ellos rapeaban cuando vos eras un punk y podrido que se juntaba a fumar porro y a escabiar vino el desinforma porque es desconocido nadie sabe de donde salió chili parker pero yo si se de donde vino tu aparición en el rap fue con un bifo al sindicato este gato es el inventor del hate argentino ningún argento se cree tu cuento y es hora de que lo sepan todos los españoles y los latinos la mano de chili en el rap argento nunca intervino y me animo a decir que nos pusiste piedras en el camino por eso te digo de parte de todos los que la vivimos que si nos cagamos de hambre y que si la parimos que el puto de chili parker no es el inventor del rap argentino entre todos los presentes con mucho trabajo lo hicimos te querés apropiar del trabajo de todos como cuando te quisiste apropiar de la mujer de tu amigo ok el cierre brutal pero es como algo que saca pero todo se recarta para eso ahí lo tienen al chili flow parker queriendo apropiarse de algo que hicimos todos un sueldo bastante comunista de tu parte porque vos ahora tenes ese discurso de liberal te haces el que sos santicá pero no vayas a olvidarte que en sudamétrica tu sueldo venía del estado y no se te vio tan enojado cuando estaban por pagarte ahí es donde todos nos preguntamos ahí es donde todos nos preguntamos si eras vos tan libertario porque si no fuimos todos fuiste el último en bajarte ok ok aparte aparte vos sos un pésimo amigo el musta dejó endeudado mucho de tus compas y eso vos lo sabías sabiendo que hizo tantas porquerías porque mierda te quedaste con él hasta el último día porque sudamétrica te generaba plata si pero el musta que me vas a decir que vos lo querías se lo notaba muy juntitos cuchicheando se ve que te generaba mucha alegría y si no entienden la referencia se los explico a la mayoría sudamétrica sudamétrica le generaba plata y el mustafa dopaminas no entiendo todo el sentido de topar a las minas para él no sé igual siento que está recargando mucho y vos pensando y vos pensando que te iba a tirar esa mierda de que cobraste del estado pero chili está todo bien el problema con eso es que lo negues es como que yo niegue que un día sudamétrica me lo tatué pero al menos yo cuando ya no me representaba lo que pasaba al menos me lo tapé al menos me lo tapé porque vos me decís que yo llevo y traigo puterío ¿no? pero sudamétrica era el centro del burdel peor sos vos que sabiendo todo lo que hacía el musta te quedaste al lado de él mamándosela como un perro fiel el mismo tipo que yo escuché decirme que no tenía talento y que era uno más de montón cuando nada más era un pibito de 16 ¿cómo se puede ser tan cruel? a mí no me hablé de lealtad cuando los tuyos se endeudaban y a vos no te importaba nada mientras te llegara el arancel así que ahora vas a entender que la cicatriz de una apuñalada por la espalda dura más que una tinta en la piel viene ahí el cierre fuera de chinazo eso sonó feo está cerrando el fondo me presento que está recargando mucho yo te escuché decir que vos eras la punta de la lanza de sudamétrica cuando venían los momentos jodidos pero si Código y yo éramos los que ponían la cara y rapeaban a vos Chili Parker cuando te vimos capaz que decías que eras la punta de la lanza pero lo decías por otro motivo cuando te diste cuenta que el musta te estaba robando y viste que atrás tenías un palo metido vos acaso no sos conocido por bardear a las minas, las lesbianas, los travestis y los gays no entiendo por qué te ensañas una y otra vez de verdad no entiendo cuál es tu interés si tenés corte de punk y te vestís metalero y sos rapero mirá los problemas de género que tenés mirá los problemas de género que tenés es todo bueno, es todo bueno mirá los problemas de género que tenés además te eres un ego descontrolado pero vos mis números no los hacés te crees que sos el centro de la tierra pero todos sabemos que así no es básicamente lo que yo hice en una batalla no lo pudiste lograr con tres así que te crees el centro de la tierra mis números no los tenés bienvenido al centro de la tierra Chili es la primera vez que LGTB si me refiero a que el es el centro de la tierra para mi que sos gay para mi que es gay se lo confirmo en el round 3 para mi que sos gay si dijiste que sobresalís como la chota de un travesti ahí te deschavaste solo te aseguro que pongo esa rima tuya al día de la marcha del orgullo y te van a decir che compa no seas trolo es más es más es más yo creo que detrás de ese viejo machote barbudo y rockero se esconde un viejito popero y carolo que dice que le gusta a Jimi Hendrix para ocultar que en su casa le gusta escuchar la guitarra de Lolo no sé que en el vivo pero entiendo el chiste yo ya no sé si sos el criminal agresor de las vaginas o el abogado defensor de las pijas pero cada vez que hablas nace una lesbiana o sea que en parte es tu culpa que ese colectivo exista las mujeres te odian el colectivo LGTB te odia solo te deben querer escuchar tu mamá y tus hijas no te da bronca llegar a tu casa y que para escucharte solo hayan 3 mujeres con manija suave y en el gran rex y en el gran rex y en el gran rex que pensaba que no te lo iba a decir porque te cubriste boludo descubrió América que le íbamos a decir que se puso en pedo en el gran rex en el gran rex hiciste un papelón te pusiste tan en pedo que no pudiste terminar de hostear pobre Gastón dijo que te bajó la presión para que no se enteren que sos poco profesional pero a decir verdad eso a nosotros nos chupa un huevo no es nada nuevo verte en pedo claramente que nos da igual si desde el Luna Park que todos venimos viendo que al chile ese blue le está pegando mal ok que linda 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 me gustó esa he le yo he le y si ok ya me gustó pero no, gente no, no, no no vayan a pensar que el chile es un borracho de mierda no en verdad es algo estratégico él quería que nos vayamos diciendo viste que el chile se mamó para sentir que lo aman en México viejo, patético tener el ego tan arriba da viaje que te hacen escribir en tus hojas que sos alguien épico en cambio yo sobre una gloria escribo unas barras tan pesadas que transmiten más que vos en tus éxitos si a todos los que batallaron conmigo en cierto modo les cambié la perspectiva logré algo que no pudo ni la escuela pública que FacuHDR se siente y escriba que tecome ah las chile es un pot es un pot HIR VAR es un pot ahí esta el ahí tan el el nacho yo no le crea un pot al coq el chile al chile al chile abrazado a dos gales y pidiendo respeto las pibas eso es buena ves como cuando no rellena tanto Es increíble Me falaron cuatro lineazas, sin tanto relleno. Pa, 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 pa. A veces ni siquiera que sean cuatro lineazas. Con que sean dos de relleno y dos buenas. A ver, es que a veces rellena mucho, weón. Aquí, weón, cuatro buenas lineazas. ¡Es verlo para las pibas! Y genera un hype de locura y un momentazo. El Deto, el Deto, sabe lo que hace. De HDR a Chili Parker, sabe que no le erró. Primero me lo trajo un turro con dos hermanos presos y ahora el hijo del policía que los encerró. ¡Ja, ja, ja! ¡Linda! Después me lo trajo un drogadicto. ¿Ahora un borracho? ¿Qué mierda está pasando, Gastón? Al final no sé si soy un competidor de batallas escritas o soy un centro de rehabilitación. ¡Yo, yo, 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 soy el mejor psicólogo de toda esta puta nación. Soy el único psicoanalista que los hace cobrar en cada sesión. Vos viejo bocón, hijo de botón, te vas a pasar diciendo que todo el mundo te insulta y en verdad me dicen ni mierda de vos. Así que toma asiento y contanos, Chili. ¿Esos enemigos imaginarios están con nosotros en la habitación? Pareces el niño de Mansión Foster. No te sacas al blue de tu imaginación. ¿Sabes lo que te falta a vos? ¿Sabes lo que te falta a vos? Cariño materno. O alguna imagen femenina que te quiera en verdad con el alma porque se nota con las mierdas que hablas que en vez de darte la teta de chico te dieron la espalda. Seguro te criaste... Seguro te criaste mirando a tu viejo que máximo gesto de amor que tenía. Decirle a tu vieja, ceme la comida mientras le mostraba la reglamentaria. Sos tan anticoncha que seguramente naciste por una cesárea. Tenés que salir de ese área, superar lo vacío de tu infancia. Así vas a dejar de ser una persona agria con complejo de raza aria que suelta su rabia diciéndole a la mina que no se lo quieren coger por el asco que es cada vez que se escabia. Bueno, bueno, cierre. Bueno, cierre está muy bueno. Genera la locura, ¿eh? O sea, es que saben qué siento, Ferebeta? A nivel de show y de tarima siento que sí les funciona. Porque yo siento que a los barrios que tienen que apostar también a estos momentazos, ¿me entiendes? A esta locura. No me genera mucho la rima a mí porque siento que es como... Bueno, decirle que la mujer no lo soporta cuando se emborracha y siento que hay muchos rellenos para eso, ¿me entiendes? Y siento que me viene pasando con muchas. Me gusta más cuando rellena menos y pega el cone. Aunque me gusta el cierre. Y siento que lo que le ayuda es que... O sea, que se acelera la velocidad y como va metiéndose poco en línea de relleno eso hace que él cierre. Por eso siento que hay unas que no han sido tan buenas y le han gritado burda pero es por esa energía, ¿me entiendes? Es como en el freestyle también pasa, ¿me entiendes? Que te va subiendo la energía y... Cierras ese buen cierre. Entonces siento que eso es lo que le funciona pero siento que eso no puede ser lo único con lo que juegues, ¿no? Y que siento que a veces cuando la idea no es tan buena no siempre va a generar cosas y que no sé, por ejemplo a mí me está dando la sensación a pesar de estos momentos que está creando de que el round de Chili fue mejor, ¿no? A pesar de que para mí Sony lo está haciendo muy bien. Es que yo creo que también es porque me gusta más el estilo de Chili, ¿no? Porque creo que en lo que hace Sony creo que está bien, ¿no? O sea, siento que esto sería lo que tendría que ir a hacer. Pero no sé, hay unas que me han gustado más de Sony pero siento que le ha estado faltando todavía más más en otras que son muy básicas, ¿me entiendes? O sea, han lanzado un par de chistecitos de internet y tal. No sé si alguna vez te lo dijeron, pero... ¿Sos igual al rey cerdo de los Angry Birds? ¿No sabés quién es el rey cerdo de los Angry Birds? ¿Ese que está ahí? ¡No, no, no! ¡Esta no! ¡Poné la versión Edit! ¡No! Chacarrillo, Chilli. Chacarrillo. 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 No, igual Chilli bancá. Porque sí, te pareces físicamente. Pero tenés más cosas en común con otros cerdos, para serte sincero. Son más parecidos al cerdo mutante de las tortugas ninja, pero elegiste por la forma en la que te manejas como rapero. Porque el rey cerdo es un cerdo malvado que quiere engañar a unos pájaros para poderle robar y comer sus polluelos. ¿Y el Chilli? El Chilli se la pasa encerrado en su casa sin subir nada nuevo, ni muestra nada de su vida privada en las redes sociales por miedo. ¿Qué pasa? ¿No la entendieron? Básicamente los dos se la pasan de lejos mirando lo que hace la gente que sí tiene huevos. Y no saben lo podrido que me tiene con la barra de fútbol este viejo aparato. ¿Todo tiene que hablar de Maradona para que sea una barra? ¡Chupame la pija, viejo gato! Maradona en el 84. Así. Así de pelotudo sonás. Y lo peor de todo es que hay gente que dice que vos haciendo esa mierda sos un distinto. Silencio, por favor, ahí. Por favor, sin faltar el respeto. Sin faltar el respeto, por favor. Maradona en el 84. Maradona en el 85. Maradona en el 85. ¡Para, para! ¡Para! ¿Retomamos un poco? Maradona en el 85. Che, Chili, ¿viste quién es el nuevo CEO de la Liga? Lo viste seguramente callando a tu gente recién, ¿no? Chili, ¿viste quién es el nuevo CEO de la Liga? Callando a tu gente, no entiendo. ¿No te sentís un poquito incómodo? Digo, porque te la pasaste banda de años boqueando sin que te respondan ese monólogo lo que son las vueltas de la vida. Tanto que bardeás a las minas y tirás tu discurso de homófobo, ahora terminaste siendo empleado de un papo, ¿viste? ¡Te convertiste en ginecólogo! No me gustó lo de te convertiste en ginecólogo, pero sí me gustó lo de terminaste siendo empleado de un papo, después de insultar tanto a tal, a las minas y tal. Esa idea estaba buena, siento que terminó... Era de ginecólogo. Ahora terminaste siendo empleado de un papo, ¿viste? ¡Te convertiste en ginecólogo! ¡Te convertiste en ginecólogo! ¡Te convertiste en ginecólogo! Y las palabras de ginecólogo no me va a repetiste. ¡Hablemos en serio, Chili! ¡Hablemos en serio, Chili! ¡Chili! ¿Por qué tanto odio desenfrenado hacia el sexo opuesto? Decime, ¿qué es lo que te pasa? Porque yo cuando pienso en una mujer, me acuerdo de mi vieja. Y mi vieja era una madrasa. Cuando mi viejo falleció, ella y mi hermana tomaron las riendas de toda la casa. Pusieron el pecho en tiempo donde hasta para los útiles del colegio La guitarra escasa Día y noche en una pizzería Amasando a mano Y hoy pueden ver como yo con mi mano Muevo las masas Yo no sé qué relación tuviste con tu vieja Para que sientas sus propios derechos Como una amenaza Porque en México dijiste que si sos hombre Y te divorciás, cortate las venas Porque tus hijos se los queda esa puta Aunque no sea una madre buena ¡Qué pena! Porque ahí es donde las dudas resuenan ¡Qué pruebas! Tenés para decirnos que tu madre fue buena Si su hijo es capaz de decir que todas las minas son putas En un escenario siendo el papá de dos nenas ¡Bien! Pero mira, mira que Yo en ese tiempo voy a llevar batallas escritas Y recuerdo ese rol del Chile Y bueno, estaba escarbando un poco ahí parada Ah, por eso es que no me terminé impactando Porque aquí dice como que Chile dijo que todas las putas Las madres son putas Y son malas Y cuando Chile hace referencia de que Todas las cosas se las va a quedar tu madre Así no haya sido una madre buena Pero entiendo lo que voy a hacer Sony Pero como que no me termina de matar Hoy voy a hacer que la poca escena que te respetaba Ya no te respete En el patio de tu casa te voy a dejar en blanco Literal sos un viejo sorete En el Face Off En el Face Off me dijo que le dijeron mis barras Para que yo ande desconfiando de mi gente Dejame decirte que en el barrio se sabe Que cuando los sapos cantan Es que la lluvia se viene fuerte Mi pluma es la vara de Sao Con diciendo invisible es capaz de la muerte Decime Blue One Por cómo voy a dejarte la Face Off Cuando saque el machete Tu gusto por las mujeres Parecen los rounds de Marquito Te aburren si pasan los 20 Hay pan para todo Tu gusto por las mujeres Parecen los rounds de Marquito Te aburren si pasan los 20 Te haces el de barrio Pero en tu barrio te respetan menos Que no sean los molinetes Y hay gente que dice Que este boludo iba a ser mi más duro oponente Hay gente que dice Que este boludo iba a ser mi más duro oponente Decime que voy a temerle A un viejo meado Que cae al evento con gafas de Sony Que dice que nunca pierde Despierten Y tráiganme una cola juguetona de afuera Para la siguiente Porque si el Sony se mete a la boca del lobo Tenga por seguro Que el lobo segura Amanece sin dientes Ram 1 Con la 10 competencia Pero es lo que quería hacer El lobo sin dientes No fue una locura Pero esa recarga No fue una locura en la gente Mara 1 de 87 Jajaja Eso es todo mejor de cierre Eso es todo mejor Eso es todo mejor Para tener ejercicio 1-0 Que loco Porque o sea De más que haya La sensación que da Es que quizás Es más el along de Sony Por cómo le gritan No sé Le gritaron más Creo que tiene momentos Más de locura en la gente Pero a mí me gustó más El round de Chile La verdad Siento que está más complejo Siento que está más ingenioso Las mejores de las ideas Siento que lo de Sony era Que son ideas muy normales La mayoría Y que recarga mucho Con el Siento como que Vengo cantando O sea Siento que es mucho eso E incluso Siento que no termina De ser ingenioso Con las cosas que dice Que supone que son Irgentes Para Chile Como que tiene el dato Pero no es hiriente ¿Me entienden? Por ejemplo eso De que no sé Que su familia Lo que esperan Padres con pija ¿Me entienden? O sea Cosas así Pero no termina De ser hiriente En las cosas Como no termina De ser ingenioso Con los Con los Chismes que están lanzando Pero No sé Eso lo haría Chile Cabrón Pero puedo entender También Que A nivel de lo que hace Sony Quizás este sea Un buen round de Sony Porque incluso fue muy Entretenido Y ojo Tiene muchas buenas Tiene muchas buenas La del género Me gustó Tiene varias muy buenas Que Me generan hype Creo que tiene varias buenas Donde no rellena tanto Y creo que generan Mucho Mucha locura Y creo que los cierres De todo el relleno Los cierres son buenos Pero como te digo A veces son ideas muy básicas Y que más el recargue Con el que viene Pero No me termina de matar La verdad Yo este rato Se lo voy a Chile Y a lo mejor De los chiles que he visto De los chiles que Exacto Y aparte Que creo que abusó De su tiempo ¿Me entiendes? Creo que para abusos No sé si alguien sabe Cuánto tiempo rapió Sony Cuánto tiempo rapió Chile ¿Puedo arrancar? Sin barras que vayan a Chile ¿Escuchá? ¿Escuchá? ¿Se escucha bien ahí? Vamos, eh Llega Sony Y golpea la mesa Le digo pará Mirá que te rompo Aunque te tenga cariño Me dice disculpá Chile Todo bien loco Pero mirá que esto No es un juego de niños ¿Vieron mis manos? Le acabo de clavar una barra Aunque no la dijera Al final si era un juego de niños Te gané un pie Papel o tijera Se van a querer matar Cuando retroceda A ver, a ver, a ver Pará Vamos, eh Pará Llega Sony Y golpea la mesa Le digo pará Mirá que te rompo Aunque te tenga cariño Me dice disculpá Chile Todo bien loco Pero mirá que esto No es un juego de niños ¿Vieron mis manos? ¿Pero en qué momento Mente la tijera? ¿Escuchá bien ahí? Sí Vamos, eh Llega Sony Y golpea la mesa Le digo pará Mirá que te rompo Aunque te tenga cariño Me dice disculpá Chile Todo bien loco Pero mirá que esto no es un Oh, pues eso No, mirá que te rompo Aunque te tenga cariño Como la tijera Cortando Juego de niños ¿Vieron mis manos? Le acabo de clavar una barra Aunque no la dijera Al final si era un juego de niños Te gané un pie Papel o tijera Se van a querer matar Cuando retroceda No sé No sé Me pareció muy forzadita La verdad Chile Disculpame No le ganaste El piedra, papel y tijera ¿Me entiendes? O sea Hiciste piedra, papel y tijera Pero Sony no sacó nada Y para ganarle Tiene que tu rival sacar uno Piedra, papel y tijera Sos un chupapija Si hasta usaste el sexo Para trepar como botinero En la Redwood 2014 No entraste por talento Fue gracias al misionero Porque Está pegado Como así Hizo el misionero Y lo Y pasó Chupar pija Es un deporte extremo En donde vos Corres con ventaja Por eso siempre lo vemos En Youtube Haciendo alpinismo Con navajas No es muy difícil No sé si hay alguien Que se llama navaja Un tiempito Un tiempito Un golpe No entendí Maradona en el 84 Viste Hasta a mi me lo canta Viste una boludez ¿Entendés? Uno a cero Uno a cero Que falle a la cabeza Vaya a la cabeza Boluda Escuchá ¿Por donde iba? ¿Qué dije? Maradona en el 84 ¿Cómo? No ¿Cómo? Con navaja Forzar lágrimas Hablar de tus padres Tu infancia de mierda Esa Es una entrevista tuya Promedio Fernando Gago En el final de su carrera Te la pasás llorando Y dando lástima En los medios Encima Ahora te haces el feminista Y por eso Encima No dice Encima No Lo acaban de ver No Yo Lo acaban de ver Y acaban de lanzarse Una rima feminista De que tu hija Y tu pal Lanzaste rima Sobre las minis Y tal Yo feminista Que mentiroso Escuchá Escuchá Encima Ahora te haces el feminista Y así te voy a tratar Y que no es feminismo Por defender a las mujeres Porque hombre y mujer Defendemos a las mujeres Sin necesidad de andar En este feminismo Ni en esa locura De hoy en día Pero es como esa postura Tirando barras Ponchland Y el gordo Sacando la guija Ahora entiendo Esa cadena Tu carrera No es natural Tiene heridas Y eso no es un misterio Pero eso No es un body bag Victor Frankenstein Es por sacar muertos Del cementerio Usar a tus padres Es ser una mierda de hijo Pero de vos No me esperaba menos Aunque en tu última batalla Mejoraste Te pusiste a defender Papitos ajenos Porque sos un com Mirá, mirá Mirá la cara del troll Ay, lo que dijo Porque sos un come arroz No tenés código Porque sos un come arroz No tenés código Lo disfrazás de cortesía El gordo Es de lo que cuando te separaba Y le dice a tu ex Él no te merecía Y son factos, eh Factos Con el coque Hace un año y medio Sacaste un tema Recompas Esa mitad Nunca la cancelaste Su problema Con la Joaquí Siempre te chupó un huevo Viste que te servía Y lo utilizaste Tu problema Son los celos La Joaquí te encanta Esa es la aposta Pura y franca Por eso lo traicionaste Mister Sosa En Scarface No pudiste soportar Que Montana Se llevara a la blanca Baja todo buena, eh Y qué pensaba Esta está Los dos sentidos Muy bien hechos, eh De Montana De coca y Montana Se llevara a la blanca A la blanca A Joaquí Y que Montana Se llevara a la blanca Esta está muy bien hecha Y qué pensaba No pudiste soportar Y qué pensaba Y qué pensaba Que ibas a salir limpio Porque la pelota no se mancha Si vos le tomás la leche al gato Con tal de seguir en la cancha Se te escapó la tortuga Soñando ser marginal Y que la Joaquí Sea tu amorcito El gordo quiere ese papel Yo se lo facilito ¿No vieron? Detrás de las barras Adiosito ¿Eh? Se me cuenta, eh Agua Se la creo Porque se ven los amigos de Chile Son amigos de Chile Se han de la misma movida Todos con los cortes La caqueta Todos flow rockeros Metaleros Adiosito O sea, adiosito Como ya vieron A mí se me... No sé si de adiosito Y de adiosito De citar Pero no entiendo Baja el precio Se me ningunea Pero eso no me preocupa Porque en las redes Pueden prenderte fuego O hacerte más grande Según como utilicen la lupa Cada una de mis líneas Tiene vida en su interior Sepa el que no las agarra Por eso seré más reconocido Cuando... Qué bueno ese de las lupas, cabrón Por eso seré más reconocido Cuando se hagan eco De mis barras Ok En cambio Tus barras te las escriben A la gente le mentís Y cuando te olvidás los rounds Tenés un apuntador en la espalda Como si fueras actriz De los que están atrás tuyos Te nutrís Geometría básica Usás al compás en la esquina Para que te tire línea Y eso es una bisectriz Entiendo lo del compás Lo de la bisectriz Pero no entiendo el otro sentido No sé si hay otro sentido Un aplauso para el compás Que le escribe la barra Yo sé lo del compás Que le escribe la barra Y le coge la novia No Así no Mirá con esa cara Te cogió la novia No lo puedo creer Y está en tu esquina Boludo Y está en tu esquina Boludo No lo puedo contar Bueno Silencio Mi papá Como ya lo dijo Era policía Y sé muy bien Lo que de él vos pensabas Yo estoy orgulloso De la educación que me dio Y como la comunidad ayudaba Tu papá Era vulcanólogo Un científico Esa no me la esperaba Siempre mirando Las erupciones de los volcanes O sea Violaba Violaba el lunes Violaba el martes Violaba toda la semana Encima era un tipo muy familiero Se violaba a tu hermana Y vos lo defendías En las entrevistas Decías Cualquier Por la cara de Sony Esto es real Dios que duro Incluso lo del volcán De violaban Parece ingenioso No es que no me exprese ingenioso Me exprese mal Porque si tiene su ingenio Pero no me mata Pero el dato que estás soltando En las entrevistas decía Cualquiera comete un error No todos pueden tener una vida prolija Porque claro Quien no se confunde Y se coge a su propia hija Tricolo defendía Que sabía mucho de música Que era un tipo piola Como que era el bebé Contempome Porque la viola Vos en el subte Rapeando por moneda Y ella en tu casa Con tu papá Sin que nadie la socorra Y no es que quisiera Que le diera mucha propina Cuando le digo Que rogaba Que pase la gorra Esta es la que me ha parecido Más ingeniosa Del tema tan duro Que está tocando Está tocando un tema muy duro Pero si estaba intentando Ser ingenioso Con lo de músico Porque viola Viola de la viola Yo entiendo Pero no me matan Los dobles sentidos Que hace antes Ni los punch que cierra Pero esta me parece Que es la más ingeniosa Del tema que está tocando Pero es re duro Barra boludo ¿Me entiendes? ¿Ves? Ese es el silencio De que estoy diciendo Algo pesado ¿Ves? Eso estuvo buena También dijo Que su papá No consumía Dale gordo Media pila Que tu papá No se drogaba Si tenía dilatada La pupila Ahora yo te pregunto Si dentro del rap Para vos Uff Refiéndose a pupila A la hija También bro Tenía dilatada La pupila ¿Quién dijo Que su papá No consumía? Está durísima Dale gordo Media pila Que tu papá No se drogaba Si tenía dilatada La pupila Ahora yo te pregunto Si dentro del rap Para vos Estás mal Ser hijo de un policía Ser hijo de un violador ¿Qué mierda sería? ¿Qué mierda sería? Dios 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 Esta disciplina Dios Si es que esto Argumentalmente Marico O sea No hay nada O sea Creo que no No hay manera De que Prefiero ser mil veces Ser hijo de un policía ¿Me entiendes? Olvídate Mil millones de veces Marico O sea Estás loco Esta disciplina Es un arte marcial Para atacar Todos los ángulos Hay que ser elástico Por eso En esto de las barras Yo soy cinturón negro Y son y cinturón gástrico Que te lo tendrían Que haber puesto Por afuera Mata hambre Para disimular Lo panzón ¿Viste? Ahora tengo algo En común Con tu papá Yo también te di Con el cinturón Ok Le lanzaron el cinturón gástrico Para decir que también Yo también te di Con el cinturón ¿Se me corrió esto? Ahí va Se me retobó Uno de mis hijos Pero hasta acá Lo dejé que ladre Robert De Niro En una historia Del Bronx Le estoy enseñando A Sony Que yo soy el padre Así ¡Ping! 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 ¡Puerte el río Diga la soca! ¡Lo tengo que explicar! ¡Teque teque 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 teque! Y la de la gorra Que no la expliqué Pero creo que todos La entendimos O sea la gorra El doble sentido Es que también se le dice Policía a la gorra No iba a ser El doble sentido Como lo del vagón Y esta rap Y se la cogió En serio Están los beef En Youtube Están los beef Va Vamos Así que ustedes Pagan la entrada Por su round 3 No se coman El chamucho De este versero De esos Yo ya te di dos Y todavía me falta El tercero Round 2 Sangre de violín Sangre de violín Está Federico Federico Sangre de violín Está Federico 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 O sea Y es que con esto Ya le acaba de anular Todos los argumentos Que le haya decidido El del papá policía Todo lo que le haya Decido el papá policía Olvídate Tienes un padre De violín Es que Por eso es que uno Tiene que ser coherente Argumentalmente Tiene que ser muy coherente Con lo que dice También Por ejemplo Que el chile Le haya dicho Lo de feminista Y que se haya puesto No, no Cuando sabemos que Te estás apoyando Ese populismo ¿Me entiendes? Como para Ganar cosas Entonces Aceta tu barrancuyá Al final Creo que apuestas más a eso A generar crítico Lo demostró En su primer round Que hace un primer round De locos No pasa nada ¿Sabes por qué Es peor ser el hijo De policía? Hijo de remil puta Pedazo de gordo Quebrado Porque seguramente Vos violaste una banda De pibitas Pero tu viejo policía Lo habrá borrado ¡Rebutal, men! ¡Rebutal, men! ¡Rebutal, rebutal! ¡Me chupa la pija! Round 2 Aquí va el round Los que me conocen ¡Abre, jefe! Saben que soy Big Boxer desde Huachín Por eso no se van a sorprender Cuando Vean esta descarga En kick El tambor Lo tengo cargado Te llena el bombo De kills Y cuando escuchen Caer tu cuerpo muerto Es que te redormí Esta gang Está que quema Por eso te vuela El hi-hat La gente aplaude Clap, clap Yo soy vital En las bars Como el beat en la zap Cuando no tenías plata Si no hay beatboxer No hay rap Y vos dirás ¿Qué onda con este Tirándome barras de beatbox? ¿Por qué no me rapeé Algo más certero? Tranquilo, chili Que los Te esperan en el tercero Esta vez me gustó más Ese recargue Por todo lo que hace ¿Me entiendes? Con el sonido Creo que lo hace Recarga muy bien Y lo de que Seinele es crasheba Increíble Yo no sé Si te da el valero Para aguantar las cosas Que hoy vengo a decirte Hasta ahora No vi que ninguno De tus rivales Caiga tan ensañado En partirte A Blon Le ganaste a 3-0 Pero cuando te pegó Un poco Todos vimos Como tosiste Chili Chili Que cara pusiste No te gusta Que te hablen De tu hija ¿No? Pero después Contra leptos Lo hiciste ¿Viste? ¿Viste? Vos solito En el barro Te metiste Y te pusiste A hablar mierda De las familias De otros Como si fuese Que tu familia No existe ¿Se puede hablar De tu hija? ¿Se puede hablar De tu hija? ¿No es así Como a leptos Se lo dijiste? Así que le dedico Esta barra A tu hija Para que sientas La bronca Que nunca En tu puta vida Sentiste A la hija Del chili Mentira Nayara Yo a vos No pienso agredirte Además ¿Qué puedo decirte? Lo que se hereda No se elige Vos no tenés la culpa De haber salido Del huevo Del pelotudo Del que saliste ¿Tú? Es yo Papo Y en el face off Y en el face off Me dijiste Una banda De pelotudeces Pero hay un par De pelotudeces Que me interesan Por ejemplo Dijiste que Luis Miguel No podría ganarte Es para pegarte Una milanesa También dijiste Que por como era yo Nadie me contaba Las cosas que hacían En Sudamétrica Como empresa Como si fuese Que me interesa Saber los negocios Rancios Que hacían dos viejos Por debajo De la mesa También me dijiste Que si me llamara Chayanne Para hacer un feat Iría corriendo Obvio A vos que te molesta Tu vieja debe saber Más de Chayanne Que de Gutanclan Así que del amor de Nora Yo soy el que está más cerca No te gusta Chayanne Seguramente lo odiás Porque se lo pasaba Escuchándolo a todo volumen En vez de tus letras Y claro ¿Cómo no va a darle bronca Al torero Si Chiliparque quiere ser El único portador De las Red Flags? Red Flags Es más Te traje dos barras En cada mano La primera Va al centro De la zapán Te levanto en el aire Te dejo clavado en el piso Fatality de Baraka En el MK La otra barra Acaba dejándote un giro En el centro Y pongo tu sangre a circular A 360 grados A punto de evaporar ¿Qué pasa? ¿No la captás? Esa es la única forma Que vas a poder decir Que hoy Te maté con una barra Hecha por un compás Chile ¿Qué onda con esa gámbar Toda rancia? La de A esta le puse La concha de tu madre ¿En serio te causó gracia? Te juro que me reí más El día que nos hizo El empate Francia Es más Es más Para vos te traje esta Que le puse Le puse tu infancia Porque suena Que tiene un papá Que promueve La intolerancia Me gusta lo de que ¿Vos en el hip hop? Lo de que promueve La intolerancia Ya no tenés relevancia Lo que pasa es que Yo tengo un problema Con las gámbar Y es que Y esto creo que es muy purista No sé si esto podía A extrapolarse A que se pueda poner Cualquier nombre A cualquier arma ¿Me entiendes? Esta la llamo mouse Porque si le hago clic Le doy play al juego ¿Me entiendes? O sea Y ponerle cualquier nombre A cualquier arma ¿Me entiendes? O sea Como Que se ríe la de Chile A mí lo que me da risa De la que se ríe la de Chile Es que le dice Esta la llamo tu madre O la concha de tu madre No hay ninguna pistola Que se llame la concha de tu madre Y no hay ninguna pistola Que se llame papá ¿Me entiendes? O sea Y eso Entonces como que Inventar el nombre A la pistola Para que Es brutal Cuando usan nombres Verdaderos de pistola O forma de decir O sea Que de verdad Hay una alusión A la pistola Y que se conecta Vos en el hip hop Ya no tenés relevancia Sos solo otro residente En la ciudad de la furia Pensás que todos quieren ser como vos Te falta pelarte Y sos otro residente En la ciudad de la furia Si cuando fuiste a México Si cuando fuiste a México A línea 16 Le rapeaste al aire Porque arcano te suspendió Te invitaron a la suprema corte Y todos te tiraron dos barras de onda Después todo el mundo Te ningunió Le tiraste al sindicato Al detto A papo Para llamar la atención Pero nadie te atendió El chile se enamoró De las batallas escritas Cuando gritó ¿Saben por qué? Sí Y por fin alguien le respondió Por fin alguien le respondió Hiciste un tema con el doctor Sharao para el doctor Hiciste un tema con el doctor Hasta hoy La mejor colaboración de tu vida Y lo que hiciste Fue una mierda Parecía que estaba rapeando Acá arriba Pasa que haces tantas batallas escritas Que cómo hacer música Se te olvida Parecía la ambulancia del GTA Todos vimos Cómo ese doctor Te pasó por encima Matar a este perro Ni me fatiga Le tiro un dardo Y se queda quietito ¿Vos con qué me vas a joder? A pesar de que Hay algunas que no me impresionan De Sony Y que a veces siento Que recarga mucho Me gusta por lo menos Que esté intentando Buscar El doctor Te pasó por encima Pero Siento que le falta A veces terminar De armar el doble sentido Bien Siento que eso Lo hace como Esa referencia De como Tal tal Perro Ni me fatiga Le tiro un dardo Y se queda quietito ¿Vos con qué me vas a joder a mí? ¿Con qué me viste rapeando por TikTok? No me rompa los huevos, coquito Si vos en el Instagram Más que el inventor del rap argento Pareces moni argento Lo digo por el Cafecito Cafecito Chili tiene cafecito Bastante millennial de tu parte Yo no tengo tiempo al Pepe Como para andar fijándome en ese tipo de boludeces Pero solo para los curiosos Les cuento los tipos de servicios que te aparecen Si pagas la normal Te mando una foto pata Y si pagas la premium Se te ofrece Un video del chili Todo enjabonado y entangado Diciendo Pugliese 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 Esta me dio más asco Que la de los calzones de coque Cambiemos de tema Porque vomito Chili Todos saben que contra Blue One Perdiste Pero vos Negando las derrotas Como siempre Chili ya estás grande Tenés que aprender Que las derrotas Te vuelven alguien más fuerte Pero igual Ver al viejo negando que perdió No es algo que nos sorprende No es la primera vez Que vemos que el más duro Va en contra de lo que pide la gente No, no, no tiro barra yo Si desde que perdió con Blue Se despierta con cara de orto Ni siquiera se lava los dientes Tampoco se lava la cara Que ya va y se pone los mismos lentes Duerme con el chaleco Y con el llorcito Bueno, no lo trajo hoy Pero duerme con el chaleco Y con el llorcito Por si es que le pinta un fulbito de repente Pero no lo hace por miedo Y ni por ser sucio Gente Lo hace por miedo A sentirse Es muy diferente O sea, siento que como te digo O sea, a veces los posts No son tan contundentes Y el relleno, marico Un poco aburridor Y mira que siento que en este round No le está funcionando En este round siento que la gente No le está gritando O sea, ha tenido sus momentos Y mira que son momentos Donde nosotros no nos han generado nada O sea, veo Solo punch ¿Me entiendes? Solo punch Y no tan evidentes Intentos de doble sentido Y de vaina Chili Pregunta seria Seria, ¿eh? ¿Cómo mierda te vas a pelear con un dron? ¿Cómo mierda te vas a pelear con un dron? ¿En dónde quedó el chili Parker? El metalero El que se hace siempre el malón Ante la más mínima cosita Que te generó la más pequeña distracción Te salió la loca de adentro ¡Ay, producción! Mirta le dirán Así no Carajo, mierda Chili, ¿cómo te vas a pelear con un dron? ¿En serio? ¿Te vas a la chota? ¿Sos tan pelotudo que no te das cuenta Que lo hacen por tu beneficio, pedazo de idiota? Igual yo entiendo por qué estaba tan enojado Al punto que se puso hasta el dron en contra Es que ese fue el único overhead que entendió El resto, pues no lo entendió mi compa Chili Parker El único rapero argentino que tiene hinchada ¿Hinchada qué? ¿La próstata, hijo puto? ¿Sí? Es que sí El Blue One Te voló la cabeza delante de tu hinchada Y no podés mentir Estabas nervioso, pesado y pasado de boca La peor de todas las versiones tuyas que te vi Pasaste de ser amigo del público A volverte un public enemy Todos lo vimos saludando a la gente Mientras lo mataban ¡Chili Kennedy! ¡Uf! ¡Oh, dang! Aunque no tiene cara de Kennedy ¿Sabes qué tenés cara? ¿De Kennedy? Tenés cara de que te hiciste panky Para llevarle la contra a tu papi No, peor, peor, peor Tenés cara de que seguís creyendo Que es mentira lo que dijo la Joaquí ¿Qué vas a decir, Chili? ¿Que fue por conveniencia? ¿Que no es verdad lo que dije? Hacelo Total, hablar es gratis Tiene que aparecer la piba muerta Para que confíese en mi denuncia ¿No? Dignas palabras del hijo de un rati Sos peor que Marquito del Jala Hablando gilada Diciendo que yo con el coque ranchaba Sabiendo que dije que me obligaban Después No quieren que creamos Que a sus parejas la fajaban Pero los ves en el escenario Abalando a la persona equivocada Por algo es que no me gritaban Y los ves como Por algo es que no me gritaban Y los ves como la cara se la tapaba Mientras yo rapeaba cosas Que todos sabían Pero nadie contaba Ninguno de ellos es el Montana No afirmo ni niego nada Pero seguro que más de uno Tenía una ex pegada Y te voy a decir una verdad incómoda Bueno, el doble sentido Que sé que a vos te daña la autoestima Cuando estabas en antipáticos El tigre blanco era el que mejor tiraba rimas Yo estoy seguro que muchos te lo decían Y aunque él era tu compa Y vos lo querías Eso en el ego te dolía Ahora entiendo por qué se rumoreaba Que al tigre blanco le envidiabas la mina También todo bueno el doble sentido Ahí de la mujer y la mina del lápiz Porque después saltan a decir No, el Sony O sea, hay algo que no me termina de matar Pero me gusta que Sony esté jugando Los dobles sentidos O sea, creo que estoy intentando hacerlo Creo que no me terminan de volver loco Pero lo estoy intentando Y eso es bueno, cabrón Porque tendría que no ser lo más difícil Que recargar para acabar un punch básico El Sony es una vieja chismosa Ah, pero después el Chili Parker Pone una captura de pantalla De Facebook de Blue One de 2016 Y, ay, qué persona estudiosa Vine a echarme un cago en la cara De toda la escena de rap ortodoxa Porque veo que están como putas celosas Porque yo en tres batallas Alcancé los números Que ellos en diez años de carrera Ni siquiera los rozan Si acá, entre todos Se investigan la vida entre todos Y entre todos se pegan con esas cosas Al final son todos unos traga leche Pero cuando le decís algo Son todos intolerantes a la lactosa Ok, ¿qué? Son todos intolerantes a la lactosa Si a Klan A Klan la abaste de su hija A Lepto de su bebé A Marquito de su mujer A Blon de su esposa Así que digan la posta A ustedes no les molesta Que yo sea una vieja chismosa Les molesta que yo haga La misma mierda que ustedes Pero que cuando esa mierda La haga G-Sony Sea una mierda existosa ¡Bang! ¡Hey, yo! Ahí viene, recargó mucho Para ese phone Y la gente anda diciendo cosas Como que Como que nos parecemos A los padrinos mágicos Verga, verdad que sí ¿Lo viste? Me encanta El chili me dice verde Pero el chili ni rosa Las barras pensadas Que el Sony le manda Igual El color de nuestros pelos Me hace acordar A lo que pasó con tu banda Todo el mundo sabe Que Cosmos Se separó Por culpa de Wanda ¡Bang! ¡Bang! Y el chili Me va a decir Que soy cumbier Como era una banda En un grupo o algo Y el chili Me va a decir Que soy cumbiero Que no es de rapero Pero todo eso Ya me lo dijeron Una banda Igual yo Haciendo cumbia Soy más rapero Que muchos raperos Y tengo el barrio entero Tirando gambars Lindo Además a vos te gustan Los del bohío ¿No? A mí también me seba Esa es una cumbita vieja Que a mí también me encanta Así que te voy a dedicar Una de los del bohío De parte de toda esa gente Que traicionaste Que hoy en día Ya no te banca ¿Quieren escucharla? ¡Sí! De vuelta ¿Quieren escucharla? ¡Sí! Mira Chili Esto es show No es la pelotudea De... De concha de tu madre Dice así Ninguno de tus amigos Ahora te rodea Poco a poco Se borraron No los busques más La vida es como Una fruta madura Caída El que ayer te admiraba Hoy te pisa el pasar ¡Round 2 Chili! Dedicado de parte De toda esa gente Que traicionaste Que hoy no quiere verte La cara En la puta vida Y de paso Les cumplo la cuota Que me pedían Los mato Mientras le canto Una cumbia viejita Por día ¡Round! Estuvo a ver Ese cierre Con Round Creo que él esperaba Más locura Con el canto No sé No sé Es que no Muy raro Lo que me pasó Con Sony En esta otra vez ¡No cero! ¡No cero! ¿Y qué quieren que diga? Sí, sí, sí Que te han peleado ¿No? 2-0 Cosmo tocó Hace dos semanas 2-0 Y eso que El segundo Me parece mejor El primer round de Chili El primer round de Chili Me parece mejor Que el segundo Yo para que vayan viendo Y eso que el primero De Sony Fue mejor que el segundo Nadie se va a confundir Quédate tranquilo Chamuchín Y presten atención ¿Por qué? Y no sé Por ejemplo Cosas como esas Que Cosmo tocó La banda pasada El año pasado Que tal Que no sé qué más La semana pasada Perdón O sea Argumentalmente Sony Parece mentiroso Bueno ¿Me entiendes? O sea Parece Más queda bien Y quien sea populista Lo va a hacer más populista Todavía O sea Me entiendes Se ve más real Chili Que a lo mejor Le cree más a Chili Cada vez que hablé Después se quiso hablar Y lo mío lo tapó ¿No? Vamos con el tercer round Y quizás el último De la noche A la gente Le podés vender Tus chismes Que cantás Verte hacer boludeces Les parece divertido Lo que no le podés vender Son esas barras Que no tienen contenido Aprende de tu novia Que en el backstage Reparte el Instagram Cuando estás distraído Que quiero decir Que tu novia Viene a la bazooka Y sí Vende contenido Barras y factos Barras y no pongas cara No Nadie la conoce a Sol Acá nadie la conoce a Sol Nadie Después le paso el Instagram Barra Mirá Mirá compá Seguro que ya se la cogió No 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 Así no Tomá Les vemos Saltero que Chilimar Aquí ande te digo Si la pibita La pibita guacho Se la pasa en los camerinos Pidiendo el Instagram Y tú sabes Con ese tipo de chamuchos Buscando Cómo colarse ¿Me entiendes? No puedes decir Que eso es mentira Porque cae en la tarima Como un pariguacho ¿Me entiendes? Que la gente se ve por alto Ya te calla olla No te toques el micrófono No me toco No te lo toques Escuchá Que no tienen contenido Porque sos el jardín botánico Lleno de gatos En la posta Guacho Pagás puta Te enamorás Y se van con otros machos Los gatos Y la obra social No te quieren Y eso te debe ser una daga Por eso haces videos Llorando cuando no te acepta La prepaga Dos factos En la misma barra ¿Me pueden acomodar esto? Que estoy sintiendo unos ruidos Cuando me muevo No entendí la de prepaga No, no Pero es acá arriba Hay algo que me está sonando Es que viene a prepago Sí, pero el expansor No lo puedo sacar Paga de un evento Hay algo ahí Pero no entendí Ahí Ahí se me escucha Disculpen, pero estoy sintiendo el ruido No entendí esa ¿Se me escucha? Dos factos En la misma barra Porque aparte Para que el gato te dure Gastás guita Como si hubiera ganado El Kini Y eso Es consecuencia De tener un violín En tu casa O no Paganini Pagarle una mina Para que se deje coger También es parte De tu lucha Por las mujeres Pero ya sé Es hoy El justiciero del feminismo Chile No exagere Antes de su batalla Con brillante Lo llamó Tengamos una batalla Sin chumerío Solo rap Eso le dijo Pero después Le tiraste un par De personales Sabiendo que Entre el público Estaba su hijo Sacando que sos Un hijo De remil puta ¿Qué era lo que No quería que te dijeran Que tan rápido Sacaste las garras ¿Sabés qué? Yo lo sé Y lo voy a contar Pero primero Voy a tirar un par De rimas En forma de barra Vamos a ver Si lo sacan Ustedes Ahí chau Miren lo incómodo Que está Miren lo incómodo Que está Escuchen ¿Qué van a hacer? Hay algo Y es que Lo mismo Argumentalmente Pasa lo mismo No puedes venir Y tener Una caída Un bache Con eso de las prepagas Y tal Y tener una batalla Donde prácticamente Es conocido Como el defensor De las mujeres Y de esa situación Y de esa caos Y que tal Y que tal Y sales en un beta Ahí pagando Con una prepaga Y una vaina O sea Eso argumentalmente Te dejó de mentir Bueno El gordo Dijo que Cómo voy a batallar Con un dron Acepté una batalla Con vos Boludón Son las barras Barra Dice No hiciste ni una barra Boludo Escuchá Va a la pista A ver eh Si alguno lo saca Levanta la mano El gordo El gordo es tan antisistema Que mira las pelis Por cuevana El gordo es tan antisistema Que mira las pelis Por cue... Opa Por cuevana Aunque la mala conexión Le cague los finales Yo le quise prestar Mi cuenta de Netflix Y me dijo No Me gusta mirar Las ilegales Momento Y ahí ya lo saben Y ahí ya lo saben O sea O le gusta el polvo ilegal O le gusta las menores de edad Yo pensé que cabeaba mucho Pero el gordo es una luz Es un lince Yo comprando six packs Y el gordo comprando packs de 15 Y esto se sabe eh Esto se sabe Te acordás cuando le comprabas packs a menores Y con eso te quisieron extorsionar Llamabas a todos llorando Que necesitabas guita Porque en Cana Y vas a terminar Pagarle una menor Para verla desnuda También es parte de tu lucha por las mujeres Pero ya sé Es Sony El justiciero del feminismo Chili no exagere Pero esto no termina acá Porque al gordo le pintó el fotógrafo Y se empachó Te acordás cuando le mostrabas como te pajeabas a una menor El hermano encontró las fotos y te escrachó ¿Te acordás? Mostrarle la pija a una menor de edad También es parte de tu lucha por las mujeres Pero ya sé So Sony El justiciero del feminismo Chili no exagere Y hagan memoria Hagan memoria ¿Se acuerdan cuando mandaba los videos a Red Bull y nunca era aceptado? Él decía Que soy gordo, negro y feo No Era porque estabas cancelado Estabas cancelado Y esa la aposta Y él va a decir Que todo esto es mentira Y bueno, ese es su punto de vista Esas fotos existen Las denuncias existen Por un motivo lógico Yo no las puedo poner en la pantalla Pero una sí Justo ahora Bro, esto es verdad, cabrón Yo lo dije Cuando batalló Sony con cocaima Yo sé que todo el mundo Andaba en la ola De uh, sí, bien Pan, pan, pan Lo destruyó Y yo también reaccioné No recuerdo que habré dicho Pero recuerdo que Hice énfasis en esto Y también fui al canal de Force Y cuando Force me preguntó Sobre esa batalla De este C-Clip por ahí Creo que el Force lo sacó También me pregunta Y di mi opinión Y digo Lo de Sony, ok, bien Pero Llegó un momento Donde ya no me lo estaba disfrutando ¿Me entiendes? O sea Llegó un momento Donde ya no me lo estaba disfrutando Porque Ya estaba muy pesado Todo lo que me estaba enterando O sea, prácticamente Estaba ahí Enterando de un problema familiar De una situación Que no es para estar viéndolo En un show de estos Donde venimos a disfrutar Es como para que estén En un juicio de verdad Y estén solucionando ese problema Mi forma de verlo Y Ya eso me había parecido pesado Imagínate cómo me está pareciendo esto Cabrón O sea, ya de por sí Los argumentos anteriores Han estado pesados Los del papá violín Y ahora prácticamente esto Y qué es lo que te digo O sea Durante toda la batalla Chilly Chilly te viene transmitiendo Que es más Real Más sincero ¿Me entiendes? Uno le cree más a Chilly Y Sony Está quedando más como un mentiroso Y Dios mío Vengo con lo mismo Del argumento ¿Con qué moral tú sales? De defensor de la justicia De ese personaje Del justiciero ¿Me entiendes? De hablar por la Juaki Y si tienes este bache En tu vida Y si tienes esta locura Que sí es real Qué locura, bro Por un motivo lógico Yo no las puedo poner En la pantalla Pero aún así Y al Sony se le ve La cara de No Es la baja, boludo Es esta Tiene cara de pajero No, pero está bien No es el aro, boludo El aro no es No es el aro A ver, ahí El aro no es, boludo Que no se vaya a Sony, eh Ahí estamos Ah, huevo Dios No sé, marico Pero yo le creo mucho En lo que dice el Chilly, carón Y No voy a decirle Que sea verdad Pero algo de realidad Tiene que tener esto Algo pasó, ¿me entiendes? Algo pasó Y mira que lo de Sony Que no entraba a Red Bull Era algo que sí generaba revuelo Que la gente hablaba mucho De esa locura Que no se vaya a Sony, eh No, que no se vaya a Sony Ahí estamos Está seguro de lo que está diciendo Y él va a decir Que todo esto es mentira Pero bueno, ese es su punto de vista Les dije Esas fotos existen Las denuncias existen Yo no las puedo poner Entenderán Pero hay una Hay una que se las puedo mostrar No sé, si ustedes quieren Si ustedes quieren Si ustedes quieren ¿Pueden poner esa foto, por favor? Pasame Alguien estaba gozando Mirá esa cara Qué descanso Llamen a protección de animales Se están acogotando un ganso Y repito Él va a decir Que todo esto es mentira Y bueno, ese es su punto de vista Pero si fueras una piba De 15 años Y un pajero Te estuviera acosando Ese sería tu punto de vista Te querés morir Y voy a subir toda la foto Eso es lo peor Que vos lo que decís No podés decir nada Y yo Te voy a re Vamos a ver si ahora hacen Videos en contra de Chile Las amigas de este boludo A mí me preocupan sus seguidores Porque esto es lo que su fandom absorbe Espero que Sony entienda Que esto está mal Y que en el porno No estorbe ¿Eh? 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 Le mostraste la chota A una menor de edad Actor porno de cabotaje ¿Qué pensaba Sony? ¿Qué pensaba? Que la nena te iba a dar un puntaje Escala del 1 al 10 Un 7, un 8 ¿Te parece un puntaje sin 0? Pero la piba miró la foto Y dijo A este manicero ¡Sí! ¡Barra! Y en este... A este manicero Y a este manicero ¿Pero qué significa manicero en Argentina? ¿Violín? O sea, manicero en Argentina No es alguien que come maní Y en este momento En este momento Pueden entrar en Instagram En Instagram El Son y manicero El son y manicero Es del 2017 Y ahí hay más fotos todavía ¿Qué vas? Momento Acá el único que lo verduría Soy yo ¿Qué le vas a decir A Matías? ¿Qué le vas a decir A Matías Martín Cuando de nuevo Te entreviste A Julio Ley Ay, Bayayo Algunos de esos programas Donde ya estuviste A vos vas a tener que inventar Porque en los medios Te van a hacer boletas Ah, ya sé Decile que Barney Le quería hacer la fiestita A la nena ¡Gordo Violeta! ¡Gordo Violeta! ¡Violín como el papá! ¡Violín como el papá! Gracias, señor ¿Sigo? ¿Sigo? Ah, pensé que pasaba algo ¿Vos lo sabés? Yo lo sé ¿Vos lo sabés? Y acá también muchos lo saben Que en tu esquina Siempre traes a uno Que le pega a la novia Y lo sabés Esto se está poniendo Muy pesado O sea Ya aquí no El Chili por lo menos Está intentando ser ingenioso Con alguna de sus barras ¿No? Y que creo que el Chili No No es este perfil Creo que el Chili Lo está haciendo Más que todo Por el personaje Que creó Sonic ¿No? Y por lo que le hizo a Kokei Y es como Mira lo que te da Como pasa Si te hacen lo mismo Y porque Me imagino que Chili Asume que Él va a intentar Hacerle lo mismo Mira que ya me lanzó Que el tercer round Que eres gay Y no sé Qué cosas de la vida personal Le va a sacar a Chili Y no sé si Chili Terminará siendo gay hoy Pero Bro Y esto se está volviendo A ver quién tiene El chisme más pesado Quién fune el otro O sea Ya no es el ingenio Para escribir Ni la forma En cómo rapea esto O round O sea Este paso Marico Yo lo dije Marico Llegan a invitar Alguien del FBI Marico Y va a ganar Todas las batallas Cabrón Porque ese sí Va a tener la data O sea Ese sí va a tener la data Y ahora aquí El problema viene Todo lo que Les pareció cool La sinvergüenzura De Sony vs. Kokei Marico Y lo aplaudieron Y lo alabaron Ahora ¿Cuál es el límite? Cabrón No dónde está la línea Porque ahora ¿Cómo le dice a Chili Que eso está mal? Después lo que le hicieron A Kokei ¿Me entiendes? Porque O sea Ya están llevando esto A que las cosas Escalen fuera de la tarima Cabrón O sea Ya están buscando Funar al otro Cabrón O sea Están buscando Destruirle la carrera O sea Es que La descrita siempre es eso Tratar de destruir a tu rival Pero Pero siento que esto es de Tratamos de quien funa al otro Marico Quién lo acaba Marico Quién lo mete en una depresión Que pueda terminar Mal Y no estoy justificando nada Porque cada quien Tiene que hacerse responsable De su De su De su Acto ¿No? Y si Hacete responsable ¿No? Pero la vuelta es ¿Con qué moral Cabrón Tomas el papel del justiciero De la liga Teniendo todo este poco De locuras en tu historial ¿Me entiendes? Sabiendo que Que tienes unos errores Perro Que Que si esto se confirma Y se saca la luz pública Marico Dios mío La fundada que le andan a meter al Sony Cabrón La fundada que le... Porque son temas demasiado delicados Cabrón Un tema demasiado fuerte Ahora no está Hoy Hoy no está Hoy no está En serio No es compás Pobrecito Esto es normal Te tiré un centro Te tiré un centro El primero Con esa cara Soy el primero que desconfío Ey boludo Te voy a sacar Bailar toda la vida Boludo No me podés ni hablar Amigo Cerrador Escuchá Háganme cuenta Que estaba ahí En tu esquina Hay uno que le pega a su novia Demostrá Que la última vez No hablaste al pedo Dale gordo Ahí tenés al público Justiciero Anda y señalalo con el dedo Pero como no está La movida es que ¿Vieron que el gordo No es una mentira? Escuchá Pero acá viene La mejor parte del chiste Ese hijo de puta Que es tu CM Ese hijo de puta Tu amigo Le quiso pegar A tu ex novia Delante tuyo Y vos no la defendiste ¿Viste como lo sé? ¿Viste como lo sé? Y lo saben un montón Le quiso pegar A tu ex novia Delante tuyo Y vos no lo defendiste Pero sí La defendió a la Joaqu Porque está pegada Para que sus redes Sean más grandes Usó al feminismo Se hizo virar Por la pegada ¿Qué haces Alberto Fernández? Hizo virar Por la pegada ¿Qué haces Alberto Fernández? Bueno, resentido ¿Y sabe quién Me dice mi Fernández? Entiendo ¡Facto Cibarra! ¡Facto Cibarra! Se acabó Se acabó Sonia el Manicero Instagram Sonia el Manicero Auspicia a Bazooka Momento A mí me... Mano, mano Es que como te digo O sea Uno escuchó cuando Chilly dice Chilly Flow Parker No miente Y eso lo ha generado En su personaje ¿Me entiende? Casi todo lo que dice O son facts O son verdades A menos que ya se sepa Que está haciendo Una vaina ingeniosa No se vino a barrer Pero a muchos La verdad Y lo demuestra Con el pasar de tiempo Y... Me tindan de facho Y con el hijo de puta De Videla Me comparan En el acto Pero en algo Tienen razón Chilly Parker No miente Y en la bazooka Gobierno de facto Gobierno de facto Yo... Que no se vaya Que no se vaya O sea ¿Estás seguro Que lo estás destruyendo? Yo soy anticomunista Como Perón El que de la plaza Los echa Entre un zurdo Y Chilly Siempre paso primero Tenemos prioridad Los de la derecha Yo hago barras Barras y puntos Siempre en clave Morse Aunque Sony Tiene cositas de Perón Le gusta la de 14 Acabo de demostrar Que sos un hijo De mil putas Te escondía Detrás del feminismo Y hace rato lo vi Que ironía Sony usando una pantalla LG TV Te cabe la condena De violín A las mujeres Se las respeta Esa condena Ahora cuelga de tu pecho No será Don Roach Pero esa cadena Es perpetua Una tras otra Una tras otra De tal palo Tal astilla Vos y tu viejo Me chupan la pija Porque yo Seré un borracho Pero nunca un arma De dos filos Porque una cosa Es vivir al filo Del pedo Y otra Ser un pedófilo Exactamente Paco Nada ficticio Todo verdad Todo verdad Y me da lástima Y me da lástima Porque si querías Entrar a la bazoca Había otros caminos ¿Entendés lo que te digo? Hubieras hecho como papo Que se asoció a Detoque Para no enfrentarse conmigo Round 3 Chupapita Round 3 Violín 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 Escrachado Violín Que te hayan escrachado Que te digan Hijo de violín Que te escrachen de violín O sea Es muy feo todo Mi turbio Yo no sé Yo estoy en esta batalla Día después Yo no sé cómo ha Cómo ha evolucionado esto Pero esto está muy turbio Y eso es que A mí me encanta Que sigan de todo En la batalla Yo estoy muy de acuerdo O sea Estoy en contra de la censura Soy anticensura ¿Me entiendes? Me encanta que sigan de todo Brother Pero tampoco que las batallas Se vuelvan un Vamos a buscar chisme Y vamos a afunarlo ¿Me entiendes? O sea ¿Dónde está el Y como te digo Por lo menos Chili prioriza Le mete ingenio Chili prioriza Intentar hacer barras Y todo eso Pero creo que Lo del va más Como en contra De lo que hace Sony Por eso se lo hizo Creo que va más por ahí Como de venganza ¿No? Te crees justicia y retoma Pero Sony sí Sonny estaba pecando Prácticamente Lanzar puro chisme Mira lo de la Perdón Mira lo de Llegué hasta la final Por ventilación O sea Prácticamente El personaje de Sony Era afunar al otro ¿Me entiendes? Era el El personaje de Sony El chascar chisme del otro Bueno El personaje de Sony Vamos a ver Qué pasado oscuro Tiene aquella persona Póngale a Sony Entonces coño Tampoco es que tienen Un personaje Que la gente respete Por razón dijo Que quizás Es el último round Y con razón Mago Eso es para que Sony Se fuera ya Qué buena onda Que le gustó Hablar de De las menores De las prostitutas Qué buena onda Que le gustó Hablar de todo eso Las batallas Escritas de rap Sacaron de mí La versión Más sanguinaria Que tengo Lo digo porque No, no La versión Más sanguinaria Que tiene La cabeza Acá el Chiri Parker Lo digo porque Hice dos rounds Tremendos Pero Yo estaba esperando Este momento Este tipo de rounds Es por lo que Ustedes ¿Qué? Así que hoy Todos los presentes Menos el rey cerdo Se van a ir Re contentos Dice así Round 3 Este pelotudo Me dice que no soy artista Y tengo que cambiar La cadencia De la intro del round Para que no salte El copyright Imagínate Qué poco artista Que soy Vamos Chiri Tengo miedo ¿Sabés qué es más peligroso Que una mujer enojada? Una mujer enojada Con mi Whatsapp ¿Cómo la ves? ¿Sabés qué es más peligroso Que una mujer enojada Con mi Whatsapp? Que esa mujer Sea tu ex Encima no es la que vos creés Aunque Capaz sabés Sí Sabés ¿Y cómo no lo vas a saber? Si me contó que le hackeaste Todas las cuentas De las redes sociales Más de una vez Ahí lo tenés A falta de hombría Y seguridad Tuviste que aprender A violar la seguridad De Gmail Y hablando de Gmail Tuve unas conversaciones Con tu ex Que fueron mortales Me contó que el Chile Es putañero Y no solamente de mujeres Sino que de Ximales ¿Me entiendes? De Xim El problema es que Me acuerdo O sea Violas las cuentas De seguridad Después lo que acaba De contar Tú ves eso Como que Con qué moral Vas a decir eso tú O sea Yo creo que Es muy difícil De Ximales Vergüenza Que tan pesado Va a ser el tercer round Tengo una conversación Hermosa Que estoy guardando En screenshot Para tus próximos rivales Así vas a poder decir Con argumentos concretos Y reales Que el Sony Es un lleva y trae En realidad Yo podría subir También la conversación Pero ¿Sabés qué? No lo hago No lo hago Porque vos tenés hijos Que alimentar Amigo Que el Sony Es un lleva Y trae Así vas a poder decir Con argumentos concretos Que el Sony Es un lleva Y trae Ah, denme un segundito Así vas a poder decir Con argumentos Argumentos concretos Y reales Que el Sony Con argumentos sentimentales Como si fuese Que las mujeres Son las causantes De tus problemas reales ¿Qué culpa tienen ellas De que los amores De tu vida En vez de ponerte anillos Te pongan perimetrales? Detrás de ese supuesto macho Con argumentos sementales Se esconde un tipo Abandonado por mujeres A las que le viste Cosas especiales Que pagó por prostitutas Para que lo escuchen Llorar a mares Que traslada Sus frustraciones amorosas A conflictos sexuales Pagás por un oído A quienes trabajan De prestar servicios carnales Y después me critican A mí por ir al psicólogo A abordar mis problemas emocionales Qué buena suerte Que no somos iguales Porque vos no te coges A las que te escuchan Y a mí me tienen que escuchar Por la culpa De cogerme a tantos rivales Ey yo Y Chili O sea El punch básico ¿Me entiendes? Y muchos recargos Que es lo mismo Que le estaba pasando Pero ahora Argumentalmente También se ve más débil O sea Ya le sacaron El problema Que tuvo con la prepago ¿Me entiendes? O sea Que habla de que Chili también Anda con prepago O sea Es muy difícil esto El argumento En las batallas escritas Pesa mucho más Porque te dan chance De armarlo ¿Me entiendes? No puedes cometer A decir mentiras Ni a decir locura O sea En el freestyle quizás Vuelo un poco más La imaginación Pero aquí Tanto rivales Coger rivales Y ya vimos ya que Ey yo Y Chili ¿Vos decís que yo soy Un lleva y trae? Y sí ¿Qué querés que te diga? Lleva y trae El mejor delivery De toda la Argentina Chili ¿Cómo es la movida? ¿Vos le hackeás La cuenta a tu ex? ¿Pero nadie puede hablar Un poquitito sobre tu vida? ¿Todavía le seguís Pagando a prostitutas Para preguntarles ¿Por qué te dejó Carolina? Mentira 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 Ja 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 Dice que mentira El Chili Flow Hacker Ese corazoncito Está roto Y anda buscando En burdeles reparo La mina en pelotas Y el Chili Llorándole al lado Preguntando Por qué lo dejaron El Chili Está más que traumado Pero no quiere pagar Un psicólogo posta no les parece raro tenés miedo de ir al psicólogo y que entre tantos traumas te salga caro claro pero no tiene el doble sentido entiende caro salga carolina está bien pero como te digo entiendes a argumentalmente lo está acusando de que prácticamente es un huevón no es que va para los prostíbulos para acá para que lo escuchen de un psicólogo psiquiatra pero como te digo aquí el doble sentido está dos traumas te salga caro qué puto descaro tenés para decirme que estás orgulloso de ser es que no hay nada que genere más repudio que esto no es gente que tenga que ver con violines o tal lo que tenga que ver con el tipo de ese caso gente que tenga que ver con maltrato a mujeres ¿me entiendes? ese tipo de cosas es demasiado repudio en la sociedad demasiado repudio y yo creo que el sonido está quedando como que la gente está dudando y que no sabe que si todo lo que te dicen chile park ¿me entiendes? mucho lo ven y está creyendo yo creo que ya lo están viendo como eso ¿me entiendes? como mira ya no te creemos nada porque yo creo que tú tienes tus fallas también y vienes para acá contando cuentos qué puto descaro tenés para decirme que estás orgulloso de ser un borracho viejo payaso acaso no te das cuenta que cuando caes en pedo a tu casa a los que amas le rompes el alma en pedazos tu hija Nayara te ama boludazo al fin y al cabo no sirve de nada que tenga su nombre tatuado en el brazo si el amor que siente ella por vos haces que se vacíe más cada vez que llenas el vaso de paso de paso de paso no entiendo cómo te da la cara para con las guachas ser tan hater si según me contó tu ex si según me contó tu ex las mujeres en tu vida a vos te salvaron las papas siempre te ayudó tu vieja y cuando no fue tu vieja tu hermana o tu novia o todas las mujeres que en tu vida fueron frecuentes ahora entiendo por qué le gustan las batallas escritas estabas buscando otra mina que te alimente pero volvió a usar la de la mina y viene ahí que le gusta esa mierda de decir que yo me escribía con menores pero sabes que chile vos le escribías a menores vos le escribías a menores y no solamente le escribías en mensajes también le escribías en tus canciones le escribías en sus canciones sí le escribías en sus canciones ¿qué pasa? ¿querés que te refresque la memoria y de paso te tiro un par de reproducciones? vos sos el inventor del rap argentino ¿estás seguro? porque esto me suena a los violadores ¿podés poner el track número uno por favor? camino por la calle y las florencias vean vidrieras me ojean y quinceañeras se pajean ¿que las quinceañeras qué chile? ¿que las quinceañeras qué? quinceañeras se pajean dijiste hay una cosa que nunca va a poder cambiar y él se puede defender de la manera que quiera pero él escribió esa letra de mierda hace quince años atrás y él ya era papá él ya era papá amigo cuando escribió todo eso así que no me importa pon el track número dos pon el track número dos esto no sé qué va a hacer pero esto quedó horrible esto es enero cringe o sea aparte de todo lo que ya está en la atmósfera que nadie quiere nada con sonido o sea tú no puedes comparar la diferencia de la seguridad con la que está hablando Chile diciéndote violín que capture que denuncia que real que foto que manda un instagram que se comprueba que hay fotos por ahí y tal el instagram con esa foto vieja ahí puesta hace años ¿me entiendes? y que tú salgas diciendo que el loco hacía lo mismo y la verdad que pone es porque lo dice en esta canción y de esa manera o sea creo que ay qué patadas de ahogado cómo quiso mezclar intentar responder porque esto ya lo tenía preparado ¿me entiendes? lo de este round viendo que este este es su su scratch pero me huevo esto no me parece un scratch huevo o sea yo lo puedo decir aquí sin que me funde ¿me entiendes? y estamos en una generación en una sociedad donde los carajitos creo que a menos de los 15 ya se están pagiando ¿me entiendes? y ya están consumiendo mucho porno y viendo muchas cosas en internet y por eso está la generación como está ¿me entiendes? o sea pero no entiendo así como que ah dijiste ya hace 15 años ¿me entiendes? o sea que voy a buscar un tweet de hace 10 años donde puso algo también que se pueda funar yo creo que todo por lo menos y más de esa generación ellos que son más viejos ¿me entiendes? pero es que antes las cosas eran menos funables y uno se pensaba diferente ¿me entiendes? y coño uno aprendió con el tiempo que también a veces se ha expresado mal o a veces actúa más mal ¿me entiendes? no aprendió con el tiempo cabrón pero brother o sea sacar este tema así marico como que mira en 1998 en este tema dijiste que las menores se pajean por eso eres un violín verga se está dando exageradísimo dolido y por todos los que la acaban de decir así que no me importa pon el track número 2 pon el track número 2 no me importa no me importa no querés a mi manera quita a una compañera quita a una compañera quita a una compañera quinceañera quinceañera ¿qué chile? quinceañera ¿qué? quinceañera ¿qué? una te la creo que es coincidencia dos me parece que es patrón hay algo que nos estás queriendo decir hay o no dos me parece que es patrón ahora sí ahora sí ¿sabes qué? mira cómo lanza la ahora sí ahora sí en su mente todo eso era para parar la batalla ¿me entiendes? volvió con la gente pero fue el momento que todos ustedes esperaban pareció muy rebuscado ¿qué pensabas chile? ¿qué pensabas? ¿qué ibas a decir que te calentabas pensando en quinceañera si no te iba a decir nada? igual yo no tengo que decir nada eso salió de tu jeta está bastante clarita la cuenta el chile se chamullaba dos de quince porque pensaba que era lo mismo que chamullarse una de treinta y después te da la cara para decirle a Blon lo de la menor sabiendo que podría ser vos el director de esa orquesta ya no sé si se lo dijiste porque te dio bronca la situación o porque sí logró cumplir tu sueño antes de los cuarenta ok entiendo chile salió de tu jeta dijiste que la quinceañera ¿cómo uno celebra eso? con los huevos estamos hablando de gente cogiendo menores o sea está pesado se pajean y quinceañera barájame la bañera y cuando vas a una reunión de padres ¿estás escuchando a la maestra o estás mirando el recreo afuera? ¡Ten! contanos qué hiciste contanos qué hiciste cuando fue a tu hija la que le tocó ser la quinceañera ¿le organizaste una fiestita o te quisiste enfiestar a alguna de sus compañeras? ¿qué? ¡Dang! hoy chile voy a exponer uno de tus máximos temores te voy a dejar una batalla con el peor de los lores después de hoy todo el mundo va a exponer cuáles son tus verdaderos valores ahora entiendo por qué es de independiente no es porque banca el equipo que quiere defender los colores es porque con las letras que rapeas parece que avalás lo que pasaba en las inferiores oh ben oh ben oh ben oh ben chile chile ¿extrañas a tu viejo? ¿extrañas a tu viejo? después de hoy lo vas a extrañar más que nunca y sé lo que te digo pero ni el brazo de la ley podría borrar con el codo el material de estos archivos porque estos son archivos que vos grabaste publicaste y hasta cantaste en vivo y este es el material público imagínense si hablo de lo que tiene escondido vos sabés que tenés el antecedente más manchado que el sillón de la quinta de olivos igual igual nos dejó rastros de que le gustan las quinceañeras todos lo vimos lo hizo en los temas que mostré y también en el faceoff que tuvimos ahí empecé a entender un poco mejor el asunto de sus dobles sentidos si no ¿cómo explicas que en el faceoff se la mamaba tanto al giro? pesado bro pesado 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 me va a meter el giro ahí teniendo que imaginarse esa barra porque está ahí en el público Dios mío y sí y sí Chili son maradoniano le cantás a las menores se te nota de lejos lo turbio el Chili quería ser como el Diego para poder meterse en la boca un junior ojo chueco ojo chueco no lo invite tanto a la fiesta de los cumpleaños del girito porque un año más ya está en el target de Chili no sé marica es que sabes cómo se ve se ve como cuando le dice alguien mira él es un ladrón y el otro aclaro si me está yo no saben que él es un ladrón o sea como acusándolo de lo mismo no pero lo vuelvo repito lo mismo o sea siento que Chili transmite más credibilidad tanto a la fiesta de los cumpleaños del girito porque un año más ya está en el tal pero todos sabemos lo que está pasando aquí y cuando en el faceoff me dijiste que te dijeron mis barras pensé en unas paredes de opciones que te las difundí dice todas cabrón esto también puede ser brother o sea que yo creo que Chili con toda la información de las barras de Sony por eso se la adelanta tanto y por eso lo de o sea yo creo que Chili sabía que le iba a sacar esto de esos temas imagínate y le sacó fast tú sí tienes problemas con menos nada huevo creo que por eso por eso esta batalla se ve así argumentalmente cabrón creo que Chili se sabía todo lo raw marico y y por eso bueno huevo queda como mentiroso cabrón queda como que no le creemos ojo Chueco no lo invite tanto a la fiesta de los cumpleaños del girito porque un año más ya está en el target de Chili y cuando en el Face Off me dijiste que te dijeron mis barras pensé en unas paredes opciones que te las difundieron o que se juntaron en la organización un par de traidores pero cuando no vos juntándote entre sapos y bocones parezco mercería vieja mira que fácil que te saco los botones y después del Face Off te empezaste a boconear todo desesperado te sentiste seguro y confiado como que todo me lo habías adivinado pero Chili ¿sabes por qué a mí no me asusta andar rapeando mis round por todos lados? ¿de qué te sirve conocer el ángulo cuando el penal está bien pateado? y por eso hay algo que les quiero dejar muy bien en claro gente ¿saben lo que es la hipocresía? una persona que con tal de que ustedes griten iría en contra de su propia filosofía y si no les queda en claro ¿qué es la hipocresía? vamos a dejarlo bien en claro con un par de fotografías miren esto es reciente poné la fotografía por favor mira esto es lo que dijo Chili Parker hace unos días atrás de Santiago Maldonado que 55 peritos confirmaron que Santiago Maldonado falleció mira toda esa mierda que mira toda esa mierda que decía ahora poné lo que ya 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 55 peritos confirmaron que Santiago Maldonado falleció porque se ahogó y que su cuerpo no fue manipulado se adelanta que Sony iba a usar la muerte de esta persona claro él sabía los rounds lo que pensaba Chili Parker era un par de años atrás poné lo que pensaba Chili Parker era un par de años atrás mira, mira, mira era Santiago Maldonado nadie merece morir así ninguna familia merece sufrir al final Chili ¿cuál es la verdad y cuál es la mentira? ¿cuál es la verdad y cuál es la mentira? ¿cuál es la verdad y cuál es la mentira según vos? ¿cuál es la verdad y cuál es la mentira? Chili aca tiras barra sangrienta o sea, es que no entiendo dónde está lo funable aquí o sea, aquí lo que siento es que está diciendo algo no, o sea nadie merece morir así ningún familiar merece sufrir no sé qué me estoy perdiendo un tuit de hace 7 años valga, sí, 2000 porque vos Chili aca tiras barra sangrientas y fingís que no sentís empatía pero después recalculás lo que decís llegás a tu casa y hasta mandás bendiciones para la familia entonces si lo que decís realmente si lo que sentís realmente no concuerda con la mierda que escupís acá arriba ¿cómo te podés llamar el inventor del rap argento cuando nuestro primer argumento del hip hop es no rapear mentiras? es no rapear mentiras y Chili Parker sí, niente sí, niente mira con la poca fuerza que dice sí, niente sí, niente muy duro por eso Chili dale hermano dale hermano creo que se está tardando mucho en su rono alguien tiene los tiempos alguien me sabe decir y lo otro es lo que te digo si tú no cambias de forma de pensar en 8, 9, 10 años el problema lo tienes tú creo que todos los días uno va aprendiendo y va cambiando muchas cosas en su vida y formas de pensar yo no me creo la imagen falsa del monstruo frío y calculador que tenés creado yo sé que detrás de ese escudo de ego hay un ser humano que vive atemorizado por ejemplo hoy viniste acá con tu hermano y veo que lo querés mucho porque lo traés para todos lados lo querés mucho porque lo traés para todos lados se los ve muy unidos así que ponete en la hipotética situación de que un día tu hermano es raptado vos y todos tus familiares preocupados empiezan a llamar a la policía desesperada empiezan un rastrillaje de la zona una, dos, tres, cuatro veces en cuatro fechas distintas sin resultados y de golpe te llega un comunicado que dice que encontraron a tu hermano al costado de un río ahogado como si fuese que lo plantaron como si fuese que lo plantaron como si fuese que lo plantaron dejando un mensaje de burla para todos aquellos que lo buscaron imaginate imaginate que alguien suba una foto del cuerpo y empiezan los memes y toda esa mierda ¿cómo te habría impactado? ¿te hubiese gustado? ¿a tu vieja Nora le hubiese gustado? entonces ¿por qué mierda escribiste la rima del hippie fue mal donado? porque a vos no te pasó ¿no? porque vos no sos el afectado ¿cuál es la rima? que es reírse de una tragedia a Chile sin antes haber ¿qué mismo en la rima alguien me la pasa? así que mejor Chile seguí agradeciendo que tenés con vos a tu hermano porque si todo esto te hubiese pasado a vos creo que serías vos el que estaría parado de este lado o sea a veces es re populista porque por ejemplo a mí me gusta el humor negro ¿me entiendes? y el humor así yo me lo vacilo yo siento que no sé mi experiencia como inmigrante me ha hecho entender mucho el humor negro ¿me entiendes? y el aprender muy bien a llevar eso ¿me entiendes? a que no cuando te gusta el humor negro te gusta o no te gusta ¿me entiendes? no hay grises no es que no me gusta el humor negro negro a mí me está pareciendo esto porque yo vine a ver una batalla ¿me entiendes? yo quisiera ver este tipo de cosas lo busco pero parece que lo que digo con respecto a este este beta que menciono aquí es porque primero no es humor no es gracioso no están intentando hacer un chiste no es ingenioso no están buscando ser ingenioso simplemente están soltando chisme, chisme, chisme y data y data y data que deberían estar todos en tribunales y en juicio y en vaina pero en esto de lo como les quería decir en esto del humor yo no tengo límite yo creo que esto de vivir como inmigrante y vivir de las batallas del freestyle uno entiende a que no hay límite o te gusta el humor negro o no te gusta el humor negro y yo me lo vacilo yo me lo vacilo pero ah como le iba yo me lo vacilo y y eso que no sigue compartir tanto humor negro en redes a pesar de que me lo vacilo o sea creo que la gente no se espera esto de mí que de verdad me dan risa ¿me entiendes? y me vacilo muchas cosas que son ingeniosas y que son graciosas de verdad y que tienen su humor negro ¿me entiendes? yo he tenido que vivir con el que me digan beneco inmigrante muerto de hambre pobre muchas cosas marico que se ha vuelto meme viral en el mundo ¿me entiendes? y es una etiqueta que nos pusieron y yo creo que la gente que ha emigrado vivió fuera de otros países cabrón y ha tenido que pasar por esto sabes lo duro y lo difícil lo que uno llora cuando uno llora por esta situación ¿me entiendes? tanto extrañando familiares tanto por la vida que deja como por todo lo que uno vive afuera y yo ver el mundo riéndose de eso haciendo meme y haciendo chistes de todo eso yo entendí bueno ok este es el humor negro ¿me entiendes? y tenemos que saber llevar esto o sea y yo mira que por eso ya yo digo beneco y no me afecte y me encanta ver a la gente ah beneco tal porque dice porque a mí son menores que no me afecten y porque yo ¿me entiendes? yo sé lo que soy sé lo que pienso ¿me entiendes? sé cuáles son mis intenciones y trato siempre de explicarme lo mejor que pueda pero sé muy cuáles son mis intenciones ¿me entiendes? entonces ¿qué pasa aquí? que aquí yo lo que veo es a una persona que quizás también habrá hecho habrá vacilado su humor negro yo te apuesto que en el chat yo te apuesto que en el chat tiene que haber más de uno que se ha vacilado su humor negro en algún momento ¿me entiendes? porque en el momento que te ríes de un gordo es un humor negro ¿me entiendes? no sabes cuántos gordos han tenido problemas y cuántos gordos han pasado por situaciones de verdad malucas huevón que le afecta lo que dice o flaco ¿me entiendes? o negro o cualquier cosa que se usa en las batallas para elir al otro ¿me entiendes? o sea si nos ponemos así marico cada vez que me digan no venezolano voy a empezar también con la cartilla no te imaginas cuántos venezolanos han emigrado 8 o sea si no vamos a poner en ese plan huevón no se va a poder decir nada porque o sea yo creo que todos tienen un lado sensible que les afecta ¿me entiendes? muchas cosas tienen un lado que se las complique y nosotros no conocemos la realidad de la historia que hay detrás de cada circunstancia de esas huevón ¿me entiendes? entonces al que no le guste el humor negro bien también que no te guste que no te lo vacile que no lo aplaude que no te lo tripee y está bien ¿me entiendes? y mantente firme en tu ideal y pronúnciate y dilo y defiéndelo a los que les guste el humor negro también vacílenselo sean conscientes de lo que se están riendo y lo que no se están riendo y lo que está pasando no se quejen de nada porque sea o les gusta o no les gusta pero no pueden tomar esta actitud de populismo ¿me entiendes? o sea sepan de verdad o sea no puedes venir ah no te metas con los negros cuando le dices gordo al otro o no te metas con esto cuando te metes con el pobre o sea porque estás haciendo lo mismo ¿me entiendes? simplemente que con otra minoría o con otra con otro nicho con otra población no sé cómo llamar esto pero estás haciendo lo mismo caro entonces por eso no me lo estoy vacilando caro porque siento que que quizás es una persona marico que se habrá reído de muchas cosas y que en el freestyle habrá dicho muchas cosas que si estuviesen sacándoselo aquí marico imagínate weón ey la shunga en youtube está el video y te puedes meter liga bazooka en youtube y te lo puedes vacilar tú solito cabrón relajadito ¿me entiendes? no hay ningún problema en que yo me puedo extender aquí dos horas a hablar cabrón porque aquí la gente viene a ver mi contenido lo que yo digo y lo que yo pienso y lo que yo opino del contenido que estamos viendo cabrón porque se le dice humor negro no sé yo lo conozco como humor negro no sé si está bien o está mal deja hablar al negro pero no sé pero le decimos humor negro al humor que tiene que ver con estas tragedias ¿me entiendes? y estas con humor oscuro ¿me entiendes? como un humor de la de bajo pesado va por ahí mejor chili seguí agradeciendo que tenés con vos a tu hermano porque si todo esto te hubiese pasado a vos creo que sería por esto fue que lo empecé si por este populismo si fuera vos el que te pase parado de este lado adelante adelante pasen 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 nada todo bien creo que pasa mucho maricón y sabes que chile y si lo reinaste te lo sapearon perfecto pero no por eso lo iba a dejar de hacer amigo porque es horrible lo que rapeas amigo y es completamente en espasto justicia por Santiago Maldonado justicia por Santiago Maldonado hijos de puta por esto se rapea que barra ni que barra mira barra me chupa la pija yo hago rap yo hago rap sabes que pasa aquí me digo no tengo el contexto de lo que pasó con Santiago Maldonado porque aquí está pidiendo justicia o sea yo creo que lo que es lo que chile rectificó de los 55 peritos creo que es falso porque aquí está diciendo como que si hay justicia porque alguien lo mató o alguien intervino en esta en esto que pasó me entiendo o sea no entiendo no tengo nada de contexto pero sea lo que sea me parece super populista por esto fue que comenté en twitter lo de que populismo el de sony bueno o sea imagínate con que se va a montar en la próxima batalla me entiendes libertad para no se quien bueno la próxima batalla se pone libertad para Venezuela y ojo yo puedo entender cuando cuando puede ser una causa me entiendes yo me monto en una batalla escrita y quizá me lanzo mis rimas de Venezuela me entiendes pero mago yo soy venezolano y hay algo ahí que me conecte y que quiero hacerlo me entiendes y quizá no sea el populismo que abarque para toda la batalla ni el ángulo o sea yo entiendo lo de agarrar el rat para protestar me entiendes o sea yo agarro lo del rat para decir cosas me entiendes o sea si hay una injusticia en el país yo no tengo ningún problema en montarme en una batalla y decirlo y eso me parece bien y me parece brutal cabrón o sea eso lo aplaudo pero esto está manchado cabrón de populismo me entiendes esto está manchado de querer grito de querer decir que ganaste la batalla cabrón me entiendes o sea y por la forma y creo que más que todo en la forma en como se lo lanza o sea yo hubiese lanzado no sé marico en Chile me entiendes como bueno y en este round quiero agarrar este round porque soy bien rápido y bien joven para pedir justicia por este 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 y me lanzo unas barras ingeniosas o sea hago algo me entiendes que de verdad vaya a impactar el mundo pero no este chismerío no tú publicaste este tweet y aquel tweet o sea no me parece muy populista cabrón o sea sabes cuántas tragedias hay en el mundo sabes cuántas personas tienen problemas legales y que la justicia nunca les llega cabrón porque vivimos en países corruptos y donde nada funciona o sea sabes cuántas personas o sea que por ejemplo se lo comenté cuando el caso cancerbero que el caso cancerbero supuestamente se resuelve pero es porque es cancerbero me entiendes es una figura pública y la presión social hace que resuelvan el caso pero saben cuántas personas hay sin que les resuelvan el caso entonces que vamos a agarrar nada más los mediáticos para hacer populismo de eso cabrón si de verdad quieres luchar por la causa lucha yo hago rap yo hago rap y sabes que hay otra cosa más que adivinaste vení 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 Sergio vení vení hay otra cosa más que adivinó y qué buena onda que lo adivinó capaz que te iba a doler menos el pijazo se los presento a todos gente ¿saben quién es él? él él es Sergio Maldonado hermano de Santiago no al lado de un violín es que todo esto es incómodo yo no sé qué pasó con Santiago Maldonado y no sé por qué tiene tanto que ver con política no sé qué es lo que está pasando con su caso si están ocultando algo si está pasando algo pero eso al lado de un violín ya mancha este caso con ese tipo de palabras qué locura no sabes nada de mí él es Sergio Maldonado hermano de Santiago hace siete años que su hermano lleva desfallecido silenciaron a un pibe que podría haber sido tu primo tu hermano tu amigo y no lo digo para sacar leña del árbol caído ni para que ustedes compren conmigo un mensaje emotivo él vino conmigo para recordarles que van 2600 días si todavía no dan la cara de los asesinos qué pasó o sea eso que él está diciendo está bien pero eso tiene que pedírselo a su país o sea a la política a la ley a la seguridad a Chile o sea es que no entiendo ¿qué pasó? ¿van a dejar rapear o no me van a dejar rapear? o sea no entiendo que tiene que haber Chile aquí la gente está gritando es porque porque quiere justicia para la situación que está pasando en el año está gritando porque hayas dicho algo por una barra o por un doble sentido mira como está mira como está se siente de contra resarpeado porque sabe que lo que rapea pone la vuelta con el pecho el hijo de puta él es Sergio Maldonado hermano de Santiago hace 7 años que su hermano lleva desfallecido silenciaron la voz de un pibe que podría haber sido tu primo tu hermano tu amigo y no lo digo para sacar leña del árbol caído ni para que ustedes compren conmigo un mensaje emotivo él vino conmigo para recordarles que van 2600 días y todavía no nos dan la cara de los asesinos yo lo traje conmigo porque veo que a vos está mal no solo para él sino para todas las personas que están pasando por procesos o situaciones donde la justicia no le llega a buen pero ¿sabes qué? yo lo traje conmigo porque veo que a vos con el dolor ajeno te gusta pasarte de vivo ¿qué onda Chile? cuando escribiste de rima hablando de Santiago pensaste que iba a ser algo entretenido pensaste que para tu público iba a ser algo divertido ¿te gustó pasarte de atrevido? a ver si tenés tanto huevo este desafío mirándole a la cara y decirle que no entendía tu barra porque tenía un doble sentido dale dale decíselo a la concha a tu madre dale eso lo diría decíselo 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 ¿tenés tanto huevo? ¿tanto huevo tenés? vos viste lo que yo puse al principio y lo acaba de poner él lo acaba de poner yo dije que está mal que cualquier persona después los 55 piritos dijeron otra cosa y yo dije eso no tengo nada ni contra vos ni contra nadie te pegué ya está que no hay una cosa de mierda no, no, no sí que tenés cosas en contra vamos, vamos el Chile le acaba de ganar la batalla hasta después en el cuarto round o sea hasta el cuarto round es de Chile cabrón qué explicada cabrón es que no entiendo o sea qué quería ese señor que Chile hiciera que Chile le dijera a lo del tribunal de justicia ay muchachos justicia para ellos porque me están formando un peo a mí o sea no entiendo tanto huevo tanto huevo tenés vos viste lo que yo puse al principio y lo acaba de poner él amigo lo acaba de poner yo dije que está mal que cualquier persona después los 55 piritos dijeron otra cosa y yo dije eso no tengo nada ni contra vos ni contra nadie no mano lo vuelve a destruir cabrón lo vuelve a destruir porque es el tipo ahí grabando más la situación incómoda de decíselo y ponerlo a decirle algo en la cara de verdad ese señor cabrón o sea Dios mío o sea porque este caso se volvió el protagonismo de esta batalla 26 peritos fueron y ninguno lo comprobó amigo 26 fueron y ninguno lo comprobó ¿me escuchaste? ninguno lo comprobó Chile está recontra escrachado boludo mirá 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 David Cid tomó la tituquera yo estoy batallando como un facho mirá como te dice quedar como un facho sin decirte amigo amigo es de rap no es de política boludo vos sonés amigo boludo que salta boludo vos sos mi amigo pero este no o sea es que no sé eso ni malas sensación de que no es amigo de nadie cabrón o sea porque intenta fundar a sus rivales o sea intenta que les acabe la carrera lo intentó con Koken y va a decir que también es amigo de Koken y ahora uno en la esquina de la AC que es amigo yo no creo que sea muy amigo son todos re cabona al final viste venga de puto boludo y hasta cuando dura este round le re duele le re duele porque le estoy diciendo una posta guacho realidad de Argentina mira mira como te hice quedar como un facho sin decirte que sos fascista ahora volvete a tu casa y tirate otro preguntacionario en la lista decirle a todos que me ganaste 3-0 volví a tu discurso negacionista que no hay peor ciego que el que no quiere ver y a vos no te gusta dar entrevistas dejen de buscar el top 1 no me importa estar en esa lista hoy les arranqué el top les volví la basura una plaza nudista espineta nunca será un river todos lo sabemos si está a la vista pero si el flaco estuviese vivo por tu contenido y el mío sabría que soy el mejor artista round 3 más recarga por un punto súper básico que la gente creo que le grita por el recarga o sea no sé un punto de ruido diga basura bueno y no sé la gente la gente les matará el show cabrón no sé cómo se sentirá pero aquí se siente pesado marico viene el chaco me dijeron que después de esta batalla la energía era una locura pero es que no me imagino cómo uno vacila cómo disfruta la siguiente batalla después poco de locura como te digo marico yo soy partidario y que en las batallas se diga lo que sea y siempre lo he dicho no tiene que haber límites cabrón di lo que sea pero siempre he sentido que tiene que priorizar el ingenio que de verdad sea porque vas a decir algo ingenioso que de verdad sea porque quieres abarcar el ángulo y no funar al rival me entiendo o sea no querer destruirle la carrera de esa manera me entiendo o sea hablando de verdad de usar las cosas con ingenio mi forma de verlo pues obviamente también hay brutal cuando se sueltan ese tipo de datos y de facts y son contundentes cabrón a nosotros nos gustan mucho los facts pero aquí marico hablando de facts chile para que se la lleva creo que lo dejan más en evidencia y transmite más credibilidad y lo otro es que la talla se torna muy incómoda porque creo que también es un exceso de lo mismo me entiende prácticamente son dos es que no quiero decir la palabra pedofi ya saben como argumentándose ahí como porque el uno es pedofi el otro es pedofi como que que es esto o sea super pesado y lo último lo hace el pastel es lo de ese pedofi en la tarima por algo o sea no es una talla disfrutable es una talla para comentar para opinar para dar tu punto de vista para que crees revuelo para que la gente aquí venga y los que estén conmigo me digan bien están de acuerdo y para los que no me critiquen y me digan que tal como creyendo seamos de la verdad pero es que es algo para conversar y para hablar o sea no sé qué es lo que con esto cabrón me entiendes yo no voy a decirle que tengo la verdad absoluta pero no es una talla que me disfruté me dejé esa mala sensación de verga en el sentido de de como por vengarse por Sony y porque ya sabía todo lo que le iba a decir Sony cabrón y por ese personaje ficticio de su justiciero de la liga y Sony porque venía a hacer lo suyo a meter chisme a ventilar y a afundar al rival siento que eso no no siento que exageró los rebuscados o sea siento que no encontró nada de Chile y se puso a rebuscar cosas muy locas es muy pesado es una batalla que debe dar mucho de que hablar va a generar mucha polémica va a poner muchos temas sobre la mesa que serían buenos que se hable pero al final no sé si va a priorizar el show que como esto va a generar muchos números como todo el mundo va a hablar de esto y como todo el mundo va a ver esta batalla van a quizás a resumirle no bueno buen show y no lo vacilamos esto no se lo vacilo a nadie a nivel de energía me entiendes te chupa la energía esta vaina cabrón lo único que quiero es que se haga justicia por todas esas situaciones que mencionaron si hay alguna víctima todavía que tienes uno en tu equipo que le pega a su ex pero revisa en ese caso bueno o sea no entiendo cabrón no entiendo y como te digo las batallas son muy ficticias mucho de la imaginación se trata de eso pero uno trata de abordar ángulos reales y hacer cosas con esos ángulos reales de poner a volar la imaginación a veces cuando se lanzan cosas que son reales 90% 95% real casi 100% real creo que también nos lo vacilamos mucho y por eso hasta en el freestyle pesan más los facts cuando le lanzan un facts o que uno cree que es facts porque tampoco sabemos la verdad lo que hay detrás de los personajes o que uno asume que es un facts uno se lo vacila mucho por eso pero aquí estos no son facts para vacilarse son facts como para preocuparse más bien sé que muchos es imaginario pero muchos no y el ambiente que me dejó para mí 3-0 de Chile creo que no hay ningún round para Sony creo que el último round marico super demás no hay nada que decir ahí creo que el segundo bajan los dos un poco pero mejor Chile me sigue convenciendo más Chile el primero me parece el mejor round de Chile que he pillado y el primer round de Sony me parece muy bueno el primer round de Sony me parece muy bueno creo que están ahí pero por gusto me gusta más el de Chile no haya más largo este video que creo que el video duró con una hora déjenme tus comentarios o sea lo más sincero posible que piensas sobre toda la batalla sobre todos los comentarios que dije recuerda dejar tu like tu compartida y nada unirte a la gallimanía yo pienso seguir no sé por qué no me ignoran a mí si yo pienso seguir